Atención, usted está entrando en la frontera con el cine, el destino final de la semana. Le solicitamos mantenga encendido su celular y le recordamos que los conductores tienen derecho a permanecer callados. Todo lo que digan será usado en su contra. Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos, tercera temporada. 22.02 marca el reloj y estamos acá en Sin Subtítulos. Nos desayunamos hace un rato, que fue el último programa del programa que nos precede, sería GenteNAP. Así que nada, nos mandamos un saludo a los chicos y vamos a estar la semana que viene acá seguramente haciéndoles las despedidas. Y esto se llama Sin Subtítulos, ustedes ya lo saben, por eso están ahí escuchándolo seguramente. Vemos acá, tengo dos personas al lado que están chiveando una hora de teatro. Hace, bueno, yo la conozco hace mucho tiempo la hora, pero la gente ahora está chiveando cuántos en su mes y estrenaron el sábado pasado. Sí. Exactamente. Ahí en el espacio Raw, en Camargo. 10.31. 10.31. Los sábados a las 8 de la noche, si la gente puede llegar puntual mejor. Y si nos dicen cómo les fue, qué sintieron, es párrafo aparte esta parte para ustedes. Ah, es párrafo aparte. Es el debut, digamos, de ambos en una cosa que les gusta, entonces como es la primera vez te preguntamos, ¿cómo fue la primera vez? Bien. Bueno, pero de la hora. ¿Doló? ¿Dolió? No pudimos sentar, ¿qué pasó? ¿Dolió? Claro. Y costó, costó. Costó pero entró, vio que a veces... Exactamente, costó pero entró. Eso de que la materia es impenetrable no se cumple para todos. Bueno, es que esa parte no hay materia, si no hay... Perfectamente. Bueno, entonces, debutaron. Sí, debutamos muy contentos, 70 personas a sala llena. Esta semana nos estuvieron entrevistando en un programa en Pájaros de la Noche. Exactamente. Le dimos la exclusiva a ellos porque no... Se la sacaron a Fantino, ¿no? O a lo de Real, Fantino. Real nos está persiguiendo, pero bueno, los chicos de Pájaros en la Noche son acá compañeros de Radio LK y bueno, correspondía... Están los partidos de 9 a 10, les recomendamos el programa para que lo escuchen. De la noche. De la noche, obviamente. Cecilia, José... Bueno, qué lindo que sos. ¿Cómo son los nombres de los chicos de Pájaros en la Noche? Cecilia, José... ¿Y Fede? ¿Y Fede? ¿Volvió? No sé, el... Está bueno, Fede. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bueno el contacto de ese programa. Que dice a nuestra emperadora, da comienzo... No está diciendo nada, así que vos tenés que hablar. Ah, claro, no. Claro. Bueno, dijo que el conductor estaba tal vez... Bueno, no suba la música, no suba la música. Le hicieron la nota, entonces ellos se estrenaron y... Yo quería decir, excelente el estreno, les recomendamos que mañana venga la segunda función. Todavía hay un pequeño remanente de entradas que estaríamos otorgando y tenemos dos por uno en nuestra página El Vaso Medio Lleno para poder entregar a los que compartan. Hasta las 23 y 59 pueden participar, se meten en El Vaso Medio Lleno, nos buscan en Facebook, me gusten la página y comparten la foto y ya están participando. Hemos sacado una foto de selfie que la hemos colgado ya en Facebook, en nuestro Facebook sin subtítulos y a su vez tenemos nuestro Facebook sin subtítulos, nuestra fanpage también, nuestro Twitter, arroba sin sub radio y nuestra página sinsubtítulos.com.ar. Nuestro Instagram también, por favor, sin subtítulos, que ahí nos pueden seguir, nos pueden... ¿Cómo sería en Instagram? El corazón, pero ¿tiene algún nombre? Sí, no, es un like también. Es un like con un doble click en eso. Yo quería decir una frase antes de que arranques, era decir, este es el viernes, es la antesala del fin de semana y como es en la antesala del fin de semana quería decir un hashtag, ¿puedo decirlo? Dígalo. Sí, sí, dígalo tranquilo. Mientras entra Fabián Quinta, ¿qué tal cómo...? Displicente. Displicente que se fue a lavar los dientes antes de salir el programa. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va Fabián Quinta? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien. Bueno, pero queréis decir la antesala del fin de semana, un fin de semana largo, la felicidad es eterna cuando suceden estas cosas, pero a veces no suelen ser la felicidad eterna porque tenemos un hashtag que es... ¿Un qué? ¿Un hashtag? Te salió mal como un hashtag. Que díganlo ustedes porque yo ya me lo quería. ¿Hashtag qué es? Me saca. ¿Cómo es el hashtag, Livo? No tenés idea. Me saca. Sí. ¿Qué es me saca? Me saca es diferentes situaciones de la vida. Me saca qué, claro. Me saca qué. Por ejemplo, a mí me saca ciertas escenas de películas que suelo ver, como suelo estudiar cine, veo muchas películas, entonces a la tercera o cuarta escena siento que ya vi toda la película, varias veces. Entonces me saca tal cosa. Me saca respuestas de mi productor a veces. Por ejemplo. Sí. Yo le digo, le hago un comentario. Me saca qué, mi productor, cuando yo le digo. Sí. ¿Por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué no hacemos tal cosa? No. No. Ya está hecho y no lo voy a cambiar para nada nunca en la vida. Me voy a morir así. Claro. Ni mis hijos ni mis nietos. Sí. O la gente que quiere discutir de por más, por ejemplo. De por más. Hermoso. A mí me saca, me sacan los colectiveros que no paran en la parada. De verdad. Estoy practicando un deporte de riesgo porque ya está el turno. No soy ciudadano. Sí, sí, sí. Me pongo en el medio de la calle porque algunos no paran. Y es la única manera que ellos piensen que van a pasarte por arriba con el colectivo que paren. Pero me sacan los colectiveros que no paran. Bien. Matías. Yo igual coincido con Lirio. Me sacan ese tipo de personas que hace del bien público como si fuese una pertenencia privada, ¿no? Entonces él olvida el concepto de servicio que presta, el servicio público de transporte y se lo toma como suyo y no te para, no te para donde estás arriba y le tomas el timbre y no te abre la puerta. Igual no es nada contra los colectivos, los queremos un montón, nos salvan la vida todos los días, ¿no? Y saca algún elemento de las redes sociales. Algún elemento de las redes sociales. Sí, lo que dijiste hoy de pre-feriado, eso, no, pre-fin de semana, eso. La que sale al fin de semana. Pre-viernes, hoy es pre-jueves. Totalmente. Todo lo pre-pro-pri y pra y pru me suele sacar. Se ha generado con los viernes, denominarlos, perdón, a los jueves, denominarlos pre-viernes, lo cual es exagerado. O sea, eso, porque es pre-viernes, dejame de joder. Vamos a situarnos. Lo remuelve de carácter de viernes al jueves. Nosotros nos manejamos mucho por las redes sociales. Hay gente que hace su propio estado, es decir, realiza una frase y para que ese estado se vuelva a circular en las redes sociales lo me gustea horas después. Para que se... Pero eso no me pone... Usted puede estar un poco alterado, eso no me pone lo que me da un poco de pena por el señor que dice algo y lanza ahí, ¿no? Al mar social, virtual. Y nadie le come su pescado, ¿no? Nadie le pone me gusta, nadie de nada. ¿Qué te saca Fabián Quintá? Buenas noches otra vez. Buenas noches otra vez. Y a mí un poco lo que me saca es, por ejemplo, pasa en el colectivo y un tipo agarra su celular y te pone su música. Bien. Yo quisiera tener un par de parlantes... Eso tendría que ser una contravención para mí. Es una ley, está sancionado que no se puede. O una contravención. Yo te gustaría tener algo un poco más potente y poner, por ejemplo, música clásica. Bien. Y decir, no sé, y porque los del Mozarteu no se la bancan. O sea, te quiere transgredir, pero cambiando el género nada más. No, solamente que se callen con esa música de mierda. Y cuando apagan esa música, ¿vos apagás tu música? Sí. Bien, perfecto. Está bien. Combate con la misma arma, más luego la deja de usar para... Bueno, entonces, ¿qué te saca? ¿Me saca qué? ¿Qué saca a nuestra conductora, operadora? Más o menos conduce un poco desde ahí, desde la cabina. Me saca la gente... Perdón, esto es muy cliché, pero me saca mucho las minas que llueve, las viejas que llueve y van con el paraguas debajo del techito. Sí. Te sacan ojos. Totalmente. Para esas viejas. Claro, ¿para qué tienen el paraguas? Hay que sacar carné de paraguas, ¿no? Porque, digámoslo, porque muchas veces uno va esquivando paraguasos, otros quieren paraguas, pero hay otros que no quieren paraguas. Van esquivando y dice, señor, hace falta que me tire con el paraguas cerca del ojo. O la gente que se detiene mágicamente en la calle, en una calle que suele ser transitada. Por ejemplo, Florida. Vos estás caminando y de repente la persona se detiene como si fuese un freno de mano. Sin importar el que viene atrás. Sin importar el que viene atrás. Sin tener reparo. Uno tiene que tener conciencia de que Florida son calles que son casi rutas de caminata o autopistas de caminata en donde vas a una gran velocidad. Y si te detenés, es propenso a que te golpees. ¿Qué pasó con el productor que está entrando al estudio? Está entrando al estudio y está haciéndose notar mediante golpearse las piernas con todas las sillas que encuentra en su paso. Y hablando de eso, ¿qué lo saca al productor, Pablo Andrés Libonati? Hola, buenas noches. Perdón la intromisión, ¿no? No, no, está bien. No, intromisetea te tranca. Me intromiseteo todo, entonces. Bueno. A mí me... ¿Quién es? Él habla y sale tibiez de su voz. A mí me saca que el subte se retrase tanto, tanto como se retrasó hoy. Por ejemplo, la línea A. Hay como una tendencia hacia el transporte público, un odio visceral hacia el transporte público. No, bueno, visceral. Tampoco tanto. Hoy literalmente entré al subte que había llegado a la estación y ya había pasado uno que no había salido, entré y el tipo me salcó a los cinco minutos diciendo no sale. Bueno, eso suele pasar. Sobre todo en la línea A pasa mucho. Suele pasar a los pobres. Bien. Lindo comentario. Lindo comentario. Y... Si se pone así. Es bueno. Algo que no dijimos... Sí. Es que nosotros también estamos sorteando entradas hoy. Ah, verdad. Hasta las once de la noche tienen tiempo para participar por un par de entradas para... Gracias por compartir. Se meten en nuestro Facebook y comparten la imagen. Y ya están participando. Después de las once vamos a hacer el sorteo. Gracias por compartir. Es la nueva película que protagoniza a Mar Ruffalo y Guineo El Paltrow, que es la ex de Chris Martin. La bella aquí en El Paltrow. Porque siempre le dice que tiene cara de nada. Pero siempre la... Y que sexualmente parece una frígida. Pero siempre la terminan exponiendo físicamente en las películas que protagonizan. La... En Amor Ciego o Ciego Amor. Sí, en el que... En el que... Esa película fue muy interesante. La que hizo con Joe Black. Con Joe... No, con Jack Black. Jack Black. A ver, es un campeonato. ¿Qué tal? Hacemos un programa de cine. ¿Cómo te va? Es porque no tenemos los derechos de los nombres. Entonces los cambiamos para que la gente los entienda. Bueno, perdón. Con Jack Black. Esa protagoniza que se pone en un momento... ¿Cómo? Se saca su... Su prenda. Bueno, igual justamente... Se desarropa. No es una... Es una película que en realidad expone todo lo... Todo lo otro, ¿no? Si usted se quedó con eso, bueno, pero... No, no. A mí me contaron. Claro. Siempre le cuentan. Y en esta hace de una... De una... Bueno, como es ella. Una mujer muy linda que se pone de novio o en pareja con un... Muchacho es adicto al sexo y está en tratamiento. Claro. Entonces se le complica un poco. Acá aplaudan. Se le complica un poco, claro. Porque se pone con la mina más linda y él está en tratamiento porque es adicto al seso. Al seso. Al seso. Al seso de vaca. No es rico en los asados. Está en el seso para irme a la corte ya misma. Qué almor. Pero... Y protagonizada por Tim Robbins, que también es un adicto al sexo y adicto al alcohol. Una película de adictos. Y todo esto... Trabaja Pink en esta película también. Trabaja Pink también, que también es adicto al sexo porque es un grupo. Por eso se llama Gracias por Compartir. Cuando en las reuniones de los Rehabilitación... Uno cuando termina, el que sería el moderador, dice, bueno, gracias por compartir tu historia. Que es generalmente lo que sucede acá. Claro, es un cliché. Un cliché. Por eso es... El nombre de la película se tradujo de forma literal. Se llama Thanks for Sharing. Thanks for Sharing. Claro. Gracias por compartirlo. Y... Bueno, tiene que compartir justamente... La imagen que está... Está autológico casi, ¿no? Para ganar, para ir a compartir, tiene que compartir la imagen de Gracias por Compartir. Sí, y mientras... Nosotros también agradecemos a la gente si comparten. Mientras comparten, nos vamos a escuchar el primer tema de la noche. ¿Qué tal es? Sin subtítulos. Tu frontera con el cine. ¡MORFOSIS AMIGOS! Lionsgate anunció el reboot de los Power Rangers. ¿Te acuerdas que hablamos hace un tiempo de esto? De los... De los grupos de cinco adolescentes... Contame la historia que me vuelvo a loco. ...que profesores del destino se convierten en los defensores de la Tierra. La explicación es genial. Gracias a una serie de poderes extraterrestres, Sordon, en la cabeza enorme... ...en la cabeza de Banfield. Y el guión de la primera lo están escribiendo Ashley Miller y... ...entre otros. Suck Stenz. En la que el productor será el todopoderoso Roberto Orsi, el del Hombre Araña, la última... Amazing. Claro, la última franquicia que se ha hecho. Que en recientes declaraciones ha comentado que podría haber cameos del reparto original. Atención. El actor porno, la china que se murió, no puede ser porque está muerta. Con una de esas clonaron. Claro. Y Orsi también ha aclarado que la nueva película tendrá continuidad con los anteriores acontecimientos de los Power Rangers y que se estrenará, con fecha ya, de terminada el 22 de julio del 2016. De la PC a la pantalla grande. Sí, decíamos, la película inspirada en la saga de videojuegos Assassin's Creed, no sé si usted lo conoce. Sí, lo conozco. Es este, como que se va metiendo y se la banca contra todo el mundo. Ajá. Se estrenará el próximo 7 de agosto del 2015, con Justin Carcel como director, que era director de una película que se está haciendo, se llama Macbeth también. Bien. Y Michael Fassbender, que es el que hace de Magneto Joven. ¿Cómo está laburando este? Parece que está levantando calores. Se está levantando calores. Por acá va a estar ambientada en el siglo XV, con la Inquisición Católica como núcleo argumental. Siempre está en algún quilombo histórico este Assassin's Creed. Si ustedes jugaron en el juego, lo saben. Y Fassbender interpretará dos papeles. En el presente dará vida a Michael Lynch, nada que ver con Valeria, un sentenciado a muerte que sin quererlo se ve involucrado en la guerra que libran los asesinos de los caballeros templarios. Que a parecer continúan. En el pasado, Arade Aguilar de Agaroro, escúchete el nombre, Agaroro. Presidente de River. Bueno, matando gente en la Inquisición Española fundada en 1478. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hombre al agua. ¿Vos te acordás de un 2-3-A? Barco a la deriva. Bordo al agua, ¿no? Sí. Qué linda sección del programa. Era, era, para nada, el Inavi podría haber intervenido. Era una persona arrojada. O sea, era sobrepeso, tendría que arrojar y mientras más. Podría que ser una reivindicación de la cabarría. Bueno, pero por favor. Warner Brothers prepara lo que será la primer película de Aquaman. Y para eso está confeccionando dos guiones distintos. Wild. Te juega a dos puntos, se dice. Luego verán cuál gana la pulseada. Es por eso que Warner contrató a dos escritores para que ambos realicen un guión cada uno. Y luego poder ver cuál de esos dos es el mejor. Se verá. Claro. Los guionistas son Will Bell de... Sí, sí. Y otro más. Y otros. Y Kurt Johnstann. ¿Está bien dicho? Sí. Bien. Recordemos que... Just K-Watch. O sea. Just K-Watch. Momoa. Jason Momoa va a ser de Aquaman. Exactamente. ¿Sabes quién es? El actor de God de Game of Thrones. De Game of Thrones, el que hace de Khal Drogo, el gigantón. Sí. De Don Khaleesi. Fue un elegido para interpretar a Aquaman, que como ya dijimos, hará su presentación en Batman vs. Superman en el 2016. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se va a lanzar esta película del hombre agua? J.J. Abrams y HBO Togethers. Sí, este muchacho de Lost junto a Jonathan Nolan, que es el hermanito más chico de Christopher, adaptará a la TV una película de 1973, capaz acá Fabián la conoce, llamada Western World. Bien. Algo parecido, ¿vió el capítulo de Los Simpsons, que ellos van al mundo de Tommy Daly y los muñecos se vuelven locos y los quieren matar? Sí. Bueno, igual, pero en el lejano oeste, es este parque de diversiones y estará por HBO, dijimos la serie, y el elenco será con Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood, James Marsden, Jeffrey White, Rodrigo Santoro y un montón de otras personas hermosas que estarán protagonizando esta serie. Así que veremos si le va bien, porque vio que no le va muy bien en la tele a J.J. después de Lost, Clavolos y One Hit Wonder, ¿no? Sí. Habrá que esperar hasta la segunda mitad de 2015. Sin subtítulos. Tercera temporada. Aguantá. Seguimos en el aire de Sin Subtítulos con... Hablábamos de noticias y hablábamos de que, bueno, J.J. Abrams viene a la TV otra vez, lo dejé acá, miren, ya no me acordaba. Está bien. Y... Si es verdad, es grave. Y si es mentira, también es grave. Lo estuve viendo. Coincidemos con Eduardo. Lo estuve viendo a Eduardo Fema. Que corrió por izquierda las autoridades de C5N. Sí. Y dijo que se solidarizaba con sus compañeros despedidos sin justificativo. Así que ante esto nosotros nos solidarizamos con él, esta vez, porque nosotros no somos revanchistas. No. Ahí está. Un aplauso para Eduardo. Esto quiere decir que... Nosotros le tenemos afecto y cuando él va por una buena causa, lo bancaremos. Ahora cuando se me pone en esto de la contravención y de que era un guerrillero el Che Guevara, todas estas cuestiones, un poco nos enoja, ¿no? A todos nosotros. Sí, sí, sí. A la juventud. A la juventud. Que tomar, que si te fumás un charuto que contiene 12 gramos de cocaína. Yo estoy en contra del alcohol. Él hace un show también de esto, ¿no? El charuto es el que te gusta. Y bueno, nos conocemos bien. ¿Cómo? El otro día estuvo en un debate o inició un debate sobre la legalización de la marihuana. Viste que está la discusión ahora actualmente, diputados del Frente para la Victoria. La están tirando. La están tirando. Vamos a ver cómo funciona. Cómo mide. Cómo mide, exactamente. Y Feynman que hizo. Y él armó el debate en su programa. Y él con una postura acérrima, me imagino. No, no, bastante aliento igual. También armó cuando fue, es muy gracioso cómo, ¿no? Llega a armar el debate, pero cuando fue todo este tema de Luis Ventura, él armó, de su hijo no reconocido, él armó un... Debate sobre el aborto. Un debate sobre el aborto con Bill Maripol. Me imagino que debe estar a favor el de un Feynman del aborto, ¿no? La cantidad de boludeces que yo escuché en ese debate fue tremenda. Él es como casi un espien cubierto, porque él, al estar tan enojado con estas cuestiones, les da entidad. Entonces uno se entera de que tomaron un colegio, un colegio de unos amigos, ahí en Parca Avellaneda, que lo tuvieron tomado, uno se entera porque sale en el programa de Feynman, porque si no, los medios no le dan esa entidad. Entonces es como que le hace el juego a la izquierda de él, sería como al revés. Es un trotskista, es un trotskista. No le hace jugar a la derecha. De derecha, pero da por izquierda. Pero bueno, usted me va a contar una cosa hermosa que tiene ahí. Como dijo Cristina. La pared. A la izquierda mío, está la pared. Y los que salen por izquierda, van para derecha. Cíclicamente. Qué linda. Como Sub-Zero que aparecía del otro lado. ¿Te acordás de eso? Sí. EMC, ¿recuerda cuál es ese canal? ¿Cómo andás? Porque no está acá. ¿Todo bien? EMC es un canal de Estados Unidos que tiene entre sus mayores éxitos, o sus programas más importantes, Mad Men, si uno ve Padre de Familia, hay un chiste en donde EMC todo el tiempo promociona Mad Men. Sí, todo el tiempo. Y The Walking Dead también es uno de los programas más consumidos. Consumidos, listo. Breaking Bad también es uno. Y ahora, la apuesta más importante, por lo menos en el futuro cercano, es Better Call Saul. Es mejor llamar a Saul. Saúl. Pero no a Saúl Menem, sino... No. A Saúl Goodman. Claro, exactamente. El abogado de Brian. Saúl Buen Hombre. O Walter White. Walter White. Brian es el nombre del actor. Sí. Ya me va a costar el apellido. Walter White. Es la apuesta más importante y tendrá la serie... Ya se mostró esta semana un tráiler de 10 segundos. Ah, pero... Claro. Y la serie más o menos va... Cuenta, por lo menos eso es lo que adelanto, es cuáles son las ventajas de tenerlo a él como abogado. En este tráiler de 10 segundos. Sí. Es eso, trata un poco de eso. Y la serie va a ser de 10 capítulos y va a tener saltos en el tiempo. Porque se sabe que es una precuela de la historia de Breaking Bad. Pero va a tener saltos en el tiempo. Es decir, va a estar en la década del... Antes de lo de Breaking Bad. Va a estar antes de Breaking Bad y va a estar en el presente y en el futuro. Es decir, va a estar los dos tiempos. Para los dos lados. Tipo secuela, precuela. Sí. Se va a estar en el 2015 con 10 capítulos, pero a pesar de no haber salido aún la serie, ya tiene una segunda temporada segura. ¡Despacito, despacito! Claro, la gente no está entendiendo toda la información que estás largando. Bueno, ya tiene una segunda temporada confirmada, a pesar de ni siquiera haber arrancado y ni siquiera estar en el año de su estreno. Es como que te vas a convivir apenas a las dos semanas que la conociste. Claro. Una cosa así directamente. Ya están pensando... Igual seguramente si no le va bien, nos vemos... Si no me alienta, se cambia de ser un amigo, ¿no? Sí. ¿Tiene pulso? Arriba. Pero bueno. Pero, entonces, otra cosa... No, ¿quiere que diga eso? Ah, bueno. Sí, por favor. Triángulo apretaste ahí. Perfecto. Peter Capuzotto lanza su novena temporada y yo aplaudo desde acá. Celebro. ¿Te acuerdas cuando Peter Capuzotto decía...? Va, Peter Capuzotto. Es mi última temporada. Está como Mirta, pero hace un par de temporadas. Sí, sí. Esta última no lo dijo igual. No, aquí iba a decir que eran dos o tres temporadas era lo máximo que daba un producto. Que arrancó en Rock and Pop TV, primero, si la gente lo recuerda. De ese programa que la gente de Cine Canal tenía, porque luego Cine Canal... No, Cine Canal... Multicanal, Multicanal. Hice una fusión con... ¿Con quién? Que es controversial ahora, es como hablar de eso. ¿Quién aprobó? Néstor Carlos. Pero además de eso, arrancó ahí, fue a la TV pública y empezó a laburar y ya va por la novena temporada. Empieza el lunes que... Este no. El que viene. 25 de agosto, el horario es cuando termina el partido del lunes. Que bueno, te clavás un lanús, defensa y justicia. En ese sentido es muy norteamericano el sistema de temporadas que usa, porque son pocos capítulos. Son en general 13 capítulos. 13 capítulos que duran durante 3 o 4 meses, que es lo que suele durar un producto de calidad en los Estados Unidos. Me parece que eso debe ser una exigencia de él, por lo menos, para que el producto se extienda. Y también para no quemar tanto, creo. Para no quemar tanto y calculo que también para desarrollar sus otras actividades artísticas. Sí, y debe ser muy desgastante para él, porque es la única persona que actúa también. Y una de las... Por lo menos es el único que habla, porque en general lo que hablan no son ellos, son voces encima. Y el 50% de las ideas deben ser también de él, porque después está Pedro Saborido, que aporta un montón de cosas, pero... Los guiones, de hecho, los escriben con Pedro Saborido y... Bueno, me iba a decir Peter. Peter es por Pedro Saborido y Capuzoto por Diego Capuzoto. Bueno, están los lunes, el mismo horario que te... Siempre están los lunes, pero eso es... Todo por dos pesos. Claro, todo por dos pesos, eso también es como que le gusta laburar los lunes nada más. Bien. Después tiene toda la semana libre. Bueno, eh... Nada, eso. Y va a tener también videos rockeros. Vio que esto sucedió entre Pedro Saborido y este señor que se llama Marcelo Iconomidis. Sí. Que se vieron en un colectivo y le dijo, yo tengo videos de rock. Viejos, sí. Y... No, Fabián... ¿Por qué me hace que no? Ahí va el Indiana Jones de Pilla del Parque. En realidad, este... Marcelo Iconomidis... Iconomidis. Sí, se encontró con Capuzoto. Con Capuzoto. En un colectivo y le dijo, le empezó a decir que tenía videos... A ver... De rock. De rock. Pero de rock cuando no existían los videos. O sea, ahora... 60, 70, por ahí. Claro. Hay un montón de filmografía de cosas que uno puede ver en YouTube de los 60 a los 70 que acá no llegaron nunca, pero nunca jamás. Y Capuzoto a la oportunidad de que eso se muestre. Y este, como a Mide, lo tiene, los pasó primero a 36 milímetros y de ahora... 35 milímetros. 35, perdón, 35 y ahora a digital y por eso podemos verlos. Bien, perfecto. Bueno, entonces el lunes este que viene, no. El otro, después del partido, será alrededor de 10 y media, 11 de la noche. Siempre los programas de Capuzoto duran más o menos una hora. Vuelve con... Todavía no se sabe si hay algún personaje nuevo. Veremos esta semana, subiremos a la página y si encontramos algún sketch, algún adelanto. Bien, nosotros en el bloque que viene tenemos una entrevista con el abogado de ZUTEP, el sindicato único... De trabajadores del espectáculo. ...público. Saben que hubo estas últimas semanas... Conflicto. Estas últimas dos semanas, conflicto en los cines que arrancaban funciones y se suspendían o antes de entrar se suspendían. Esa es una de las razones por las cuales se demoró el estreno de Relato Salvaje, que es... Para la semana que viene. Exacto, que es una de las películas más esperadas, si no la más esperada de esta parte del año. Sí, lo que pasaba era que empezaba una función y la cortaban tal vez a la mitad. Y eran, como se llama, paros sorpresivos. Por eso era esa modalidad. No eran constantes, sino sorpresivos. Bueno, así lo llamaban... No, no, está bien. ...el director o el jefe del sindicato. Así que vamos a una pausa... Y volvemos. Y volvemos con esta entrevista que parece que se solucionó. Veremos. Sin subtítulos, escena 1, plano 2, temporada 3. ¿Preferís internet? Nosotros también. RLK Sentite en el aire. RLK Tu voz www.radioLK.com.ar Escuchate. Bien, seguimos en Sin Subtítulos, como dijimos. Ahora en un breve momento, instante, tal vez quien no sabe. Tenemos al abogado. Usted habló con el abogado. ¿Cómo se habla con un abogado? El que tengo acá... No. No. Ah, ok, ok, ok. Bien, bien. Hablé, sí, Juan José Cardoso. Juan José Cardoso. Secretario Administrativo de la Comisión Directiva Nacional del Sindicato. Yo entendí eso, pero tome nota. De transporte, de espectáculos públicos. Perfecto. Como habíamos dicho, hubo paros esta semana, pero parece que ya se solucionó durante el día de hoy y las cadenas multinacionales vuelven a ofrecer funciones normales, a excepción de la función trasnoche que todavía está en litigio o en arreglo todavía este conflicto. O sea, se solucionó parcialmente, diríamos. Parcialmente, claro, porque lo que no sabemos que probablemente le vayamos a preguntar, la función de trasnoche exige un mayor salario para los empleados, porque están en esos horarios, nada. No, sí, la gente que trabaja de noche gana más. Gana más. Es una ley. Entonces, seguramente deben estar todavía conversando acerca de cómo solucionar esto. Yo tengo una información para dar, que no dije en el bloque anterior, que Marvel dio luz a la película sobre los inhumanos. ¿Saben qué? ¿Qué es la película sobre los inhumanos? Ahora te voy a contar qué es precio hacer antes. Guardia de la Galaxia ya lleva recaudado más de 300 millones de dólares desde el estreno que pasaron tres semanas, más o menos. 300 millones de dólares en los Estados Unidos nada más. Hay que ver a nivel mundial todavía. Y dio luz verde a Inhumanos, que es un cómic creado durante la década del 60, que parece que va a estar Vin Diesel como protagonista. Y cuenta la historia. Escucha bien porque es muy lindo. Los Inhumanos nos presentará como en el cómic una raza definitiva de superguerreros creada por el Imperio Kree para destruir a los Skrull. ¿Qué piensan, Fabián? Yo creo que Vin Diesel bien puede hacer de infrahumano. Sí. Dar el papel. Sí. Esa imagen pestria que tienen para hacer casi cualquier papel. Bien, repiten un poco el esquema de los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia, los Inhumanos y se vienen los Defensores también. Ajá, los Defensores, ¿quiénes son? Está Galván, Pasarela, Tarantini. Exactamente, no. Es un grupo de, como en el universo de Marvel, que es amplísimo, están diferentes grupos de superhéroes que se van agrupando para combatir a los malos que se presentan. Es raro, Vin Diesel, porque a ver, entiendo lo que se busca en un superhéroe, cómo tiene que ser la fisonomía de ese personaje. No, Vin Diesel no parece. Lo que pasa es que justamente no parece un humano, pero justamente los inhumanos son seres creados por extraterrestres. Va más allá, o sea, Marvel, más allá de todo, se caracteriza por elegir actores que más o menos la pilotean en la actuación y Vin Diesel no estaría siendo uno de ellos. Sí, bueno, el elenco de los Vengadores es espectacular. Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, no me sale, bueno, es Carl Johansson. Claro, por eso lo digo, por eso me llama la atención. ¿Cómo se llama el de Thor? Chris Hemsworth. No recuerdo, el rubio. El rubio, pero ¿cómo es el apellido bien? Hemsworth. Ah, gracias Nati, nuestra operadora. Pero bueno, ¿cómo venimos con eso? Está complicado. Sí, estamos viendo si lo resolvemos. El productor está que no puede más. Mirá la escena que me hace. ¿Qué dice? Quiere matar a alguien. Bueno, siga llamando, siga llamando que nosotros podemos ir a un temita. ¿Tenemos un temita ahí? Tenemos un temita, sí, claro que sí. Bueno, tenemos un tema. La lista de hoy está compuesta por varios temas de hits de rock and roll de más o menos los años 50, 60. Te escuchamos a Feel Good antes. Sí, del soul medio porque digamos Feel Good con James Brown que es algo más, un poco más funk. Pero bueno, son todos temas reconocidísimos que hemos escuchado en una o varias películas o series, así que bueno, mándalo Nati. La vida avanza. En Sin Subtítulos nos quedamos con lo mejor. Fabián Quintá nos trae los flashbacks de la historia del cine y la televisión. Ah, lo lamento. Interrumpí tu concentración. No quise hacerlo. Por favor, continúa. Creo que estabas hablando de mejores intenciones. ¿Qué te pasa? Ah, ya habías terminado. Bien, permíteme contestar. ¿Para ti qué parece Marcelus Wallace? ¿Qué? ¿Dónde naciste? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué no es una nación que conozca? ¿Hablan castellano en qué? ¿Qué? ¿Castellano malnacido lo hablan? Sí. ¿Entonces sabes lo que digo? Sí. ¿Describe a Marcelus Wallace, desgraciado llorón? ¿Qué? Yo... ¿Y qué otra vez? ¿Y qué otra vez? Te reto, te reto de nuevo, maldito. ¿Y una vez más qué? Es... Es negro. Continúa. Es calvo. ¿Tiene aspecto de perra? ¿Qué? Dije que sí parece... una perra. ¡No! ¿Y por qué lo trataste como una perra, Brett? No lo hice. Claro que sí. ¡Claro que sí, Brett! Intentaste engañarlo. No. Y Marcelus Wallace no tiene intimidades con nadie más que con la señora Wallace. ¿Lees la Biblia, Brett? Sí. Memoricé un pasaje y es apto para la ocasión. Ezequiel 25, 17. El camino del hombre justo está rodeado por doquier por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas, porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y entonces dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Y entonces sabrán que yo soy el señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. ¿Qué escuchábamos recién, Fabián? Esta es una de las escenas ícono de Pulp Fiction, o como acá se estrenó Tiempos Violentos hace 20 años. Una película que se transformó en un clásico a pesar de su corta edad, digamos, de 20 años. Siempre que pensamos en un clásico, pensamos en películas en blanco y negro o algo por el estilo. Y no, esta apenas tiene 20 años y se transformó en un ícono o en un hito del cine. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas, Tiempos Violentos marcó la ruptura del relato lineal en el tema temporal. Es decir, si uno ve la película, algunas cosas pasan en un tiempo y uno ve otra escena donde aparece una persona que había muerto una escena anterior. Son, se puede decir, tres historias con cuatro o cinco personajes que se entremezclan. Y es una película violenta. Y también otra cosa... Sobre todo, el tinte de la película es situaciones violentas constantemente. No solamente la violencia física, no la violencia... Vamos a muchas cosas que ha tenido esta película. Primero, bueno, como digo, ganó el Festival de Cannes en el 94. Sí. Entre medios de aplausos y medios de agucheos, fue bastante controvertida. Fue una película que se hizo con un presupuesto absurdo, algo así como 28 millones de dólares y en ese momento las películas hacían no por menos de 150. Los actores, entre ellos Bruce Willis, John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman... Pero es un elenco... Donaron... Cobraron el mínimo que establecía el gremio. El mínimo menos 10, sí. 20 mil dólares. Sí. Hay una anécdota que dice que Travolta, en lo que gastó de hotel, se gastó la guita. Claro. Travolta, uno de los actores principales y que a partir de ahí volvió a estar en el debate. Travolta venía a hacer películas imbéciles de nenes que hablaban, no me acuerdo bien. Mirá quién habla uno, dos... Mirá quién habla. Claro. Mirá quién habla uno, dos y tres. Ya lo último iban a hacer hablar un perro o cualquier cosa. El tipo estuvo un año sin trabajar y enganchó esta película gracias a que Michael Manson, que iba a ser el actor que lo iba a protagonizar, no lo hizo. Bueno, a ver, algunas cosas. ¿Por qué es una película iconográfica? Es, primero, rompe con el relato lineal. El segundo, a pesar de ser una película violenta, hay muchos espacios de esta película donde no hay violencia. Hay muchos diálogos. Sí, hay diálogos pero son situaciones límites todo el tiempo. La violencia se genera a partir de hay que hacer esto en este momento, hay que ir a buscar a tal, hay que ir a curar tal cosa, tengo que rescatar. La escena de Uma Thurman con la droga y todo eso, no es solamente violenta desde la violencia sino situaciones límites. Exactamente, otra cosa, en la película no hay nadie bueno, o sea, a ver, hay gente mala y hay gente que sufre esa maldad por así decirle, inclusive hasta hay un policía, un supuesto policía, aparece un tipo vestido de policía, que junto con otros violan a un tipo. La ferretería, la escena que van atrás, que a Simpsons también le imitan en un capítulo. Claro, y aparte, el que es violado es este Wallace, que es el capo mafia de todos los negros. Bueno, o sea, no hay ninguna cosa buena, pero más allá de eso, la película también genera muchos estereotipos. Alguna vez Humberto Eco hizo un muy buen análisis sobre Casablanca, otra de las grandes películas del cine. Él decía que Casablanca no era que no tenía clichés, tenía todos los clichés. Por eso funcionaba. Por eso funcionaba y porque tenía tantos clichés era buena, porque se ajustaban de una buena manera. Acá también, acá están el gángster terrible como es Wallace, el negro. Está el parco, el medio tontolón, que es Travolta. Está el negro asesino y loco, que es Samuel Jackson, que escuchamos ahí, que les habla... Que mezcla la Biblia mientras mata gente. Mientras mata gente. Acaba de matar a un montón de gente dentro de un cuarto y empieza a recetar la Biblia. La escena previa a matar, ellos dicen, no, no, es muy temprano todavía para matarlos. No, vienen hablando de un masaje de pie, no sé si te acordás. Un full massage que implicaba en eso con una chica. Sí. Y como si nada, y entran y matan gente y después... Se comen un poco la hamburguesa. Le preguntan dónde la comprar. Claro, porque hay varias cadenas allá. Digo, están metidos dentro, no es que los tipos están diciendo, uh, tenemos que matar a alguien. No, 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 vienen hablando como... Son cínicos, sí. Es el laburo. No, claro, es un cinismo atroz, digamos. Atroz, tremendo. Inclusive está la imagen del cowboy, que no es un cowboy, que la hace Bruce Willis, que hace de un boxeador que arregla una pelea, para él se tiene que tirar en el tercer round para zafar, y en realidad le gana al otro, cobra la guita y se quiere escapar. Y hay hasta pequeñas actuaciones, todas ellas muy buenas. Por ejemplo, la de Harvey Keiter, que hace de El Señor Lobo, que también, que el tipo en realidad es otro mafioso, pero no tiene nada que ver con ellos. Es un tipo súper limpio, súper culto, es una maravilla de persona, que les parece que estos dos son unas bestias asesinas. Bien. En toda esta película hay muchas cosas, como podemos decir, que hacen de ella una película muy buena. Primero ya decíamos la ruptura de la línea temporal, la idea de los personajes, los clichés. Hay momentos donde hay mucho diálogo y hay momentos donde solamente hay música, pero escenas enteras donde solamente hay música. Parece un videoclip. La escena que ellos bailan y todo, que están como cinco minutos bailando un tema. La escena que ellos bailan, la escena que Uma Thurman baila sola. Es verdad. La escena que él va manejando un auto y también hay música. Todo eso hay... En la escena en la que ellos están en el restaurante, que es que después cuando bailan, ella le dice que es actriz. Y que actúa en una película donde ella era la asesina y tenía que matar a varias personas, vengándose. Que después es lo que va a desembocar en Killville años después. Claro. Y aparte, por ejemplo, hay otra idea. Cuando Brooke Willis zafa, tienen atado en esa especie de ferretería. Sí, en la ferretería. Y escuchá que están violando a quien era hasta ese momento, que lo venían persiguiendo. El enemigo. Porque ellos entran en una persecución. Sí, claro. Y entra un cana y como es negro... Los mete atrás. Los mete atrás, los agarra a los dos, los mete en una especie de ferretería, cosa de ventas usadas. Y los tienen ahí para ser sodomizados por tipos horrendos. Sí, sí, sí. Y el tipo, por ejemplo, va a rescatarlo a Marcelo Guadas. Sí. Y entonces el tipo primero agarra un bate de béisbol. Pero después agarra una motosierra. Más violento. No es suficiente, dice. Claro, y después agarra un sabla así samurai, pero todas esas cosas también tienen... Como una armería el lugar. Una llamada a otras películas, a otras cosas. En todas las cosas, él hace una invocación a otra película o a otro género. Exacto. Y el montajista se lleva gran parte de la película porque... La montajista. La montajista. Para darse una idea, él se encerró, o sea, él es Cuentin Tarantino, esta era su segunda película. ¿Se encerró a escribir el guión? Se encerró, vivía en Amsterdam. Ah, mirá, se encerró. Sí, no, no. Sí, me imagino. El tipo estuvo como 30 días y escribió todo en 12 cuadernos. Bien, capo. 12 cuadernos. A mano. A mano. Sí, en esa época tampoco había tanta computadora. Sí, sí, sí. En el año 93. Ah, vale. Bueno. Entonces el tipo lo escribió todo y se los dio a tipear a alguien. Esta mujer que le pasaba máquina las cosas, decía, le quería corregir los errores de ortografía, los errores de sintaxi. Sí, sí, sí. Entonces el tipo decía, no, 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 esto es así. Para darse una idea, hizo un guión que tenía 196 páginas cuando lo normal eran 115, 120. Nadie quería ser un... Y la película no es larga tampoco. La película no es larga. Pero es muy intenso. ¿Va a contar la anécdota de cómo fue que arreglaron esa película? No, no, pero... Yo la sé, por eso. Cuéntala. No, porque en realidad él cuando termina la película no le gustaba para nada la película. Y se la lleva a su montajista, una mujer, nada, de unos cuantos años y le dice, toma, no sé qué hacer con esto, arreglalo. Y termina siendo la historia que termina armando y el éxito que termina armando. Porque Quentin Tarantino no había podido lograr una película consistente con el guión que le había armado. Claro, esto también es interesante porque ahí hasta en eso se parece a Casablanca. Casablanca se fue haciendo a medida que se fue filmando. Como la obra Los Hornos de Pinos Solanas. No sabía eso. La Pinos Solanas fue filmando durante varios años. Ah, mirá bueno. Ahora es una película con Lilita. Tengo mi nuevo novio. Tiene a Sam, está bien, saluda. Se termina que una mujer se va, digamos. Sí, sí, en general. Está jugando a la república. Le pegó como un macho. Bueno, saludo. Bueno, entonces estábamos en Pulp Fiction. En Pulp Fiction. Bueno, a lo que voy es a esto. Si uno vuelve a ver esta película primero, aunque hayan pasado 20 años, uno lo ve ahora. Es una película totalmente actual. Sí, sí, sin duda. Totalmente actual. Salvo por los autos que usan y la ropa, pero es actual. Los autos, la ropa y que no hay celulares y bueno, hay un montón de esas cosas. Pero si uno la ve, es una película actual. Segundo, es una película que en ningún momento, y a pesar de que, como ya dijimos, no hay diálogos, hay momentos que son solamente música, parece un videoclip, no pierde interés. Uno va... Tiene la tensión constantemente. Es importante, hay un elemento que, digamos, que aparece al principio, al final de la película, que es el maletín que Samuel Jackson y John Travolta van a rescatar. A buscar. A buscar, que es de Wallace, que nadie sabe que tiene. Y que hicieron que nadie sepa que tiene para mantener la expectativa. Sí, 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 incertidumbre hasta el final. Y muchas otras cosas, por ejemplo, el peinado de este... De Uma Thurman. De Uma Thurman. Uma Thurman hasta ese momento era esa hermosa mujer rubia que todos conocemos, y que agarraron y le cortaron el pelo y le pusieron esa peluca negra. Peluca negra. A lo que lo patra. Y se generó todo un revuelo que las mujeres iban y pedían hacerse ese corte de cabello. Exactamente. O, no sé, les digo, Travolta. Travolta había desaparecido. Después de Fieresado. No, y había hecho un par de películas bastante horribles. El tipo se tiene que ganar la vida, qué sé yo. Sí. Pero hacía un año que no filmaba, esperando algo. Y esto lo catapultó de vuelta a ser un actor reconocible para Hollywood. Y Samuel Jackson, que hasta ahí era un buen actor, pero no... Buenos rulos en la película. Samuel Jackson, porque en general lo ves con poco pelo, pelado, pero... Claro. Buenos rulos. Acá pegó y saltó a otro nivel. Esto catapultó a todos y los llevó a otro nivel. Bien. Incluso a Tarantino, porque Tarantino había hecho antes... Estaba empezando casi como la carrera como director. El actor y guionista. Él había hecho el guión de una película que se llamó Camino Sin Retorno. No me puedo acordar ahora el nombre en inglés. Que era bastante, bastante... La película es mala, pero tiene una excelente escena entre Dennis Hopper y... Ahora no me puedo acordar el nombre. Tiene una sola escena buena. Camino Sin Retorno se llama. Pero bueno, después hizo Perros de la Calle, que fue una buena película. Ahí ya había una cosa de violencia. El servo a box. Tranquilita la primera escena. Claro. Perros de la calle. Y con esta pegó un espaldarazo que lo transformó en el Tarantino que es hoy en día. Después de esto es una película horrible que se llama Debbie Brown, Demi Brown, con una actriz negra que fue un fiasco. O sea, ¿estás diciendo que es una actriz negra que estás discriminando? No, que es negra, dije. Ah, llamale y negra. ¿Llamale y negra? Sí, estoy llamando porque me he ocupado. Ah, bueno, como el abogado, sí. Sí. Fabián es disfónico. Sí, sí, qué sé yo. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, eh... Pero bueno, a eso me refiero. La película aparte, si algo tiene también, es que los diálogos son de una profundidad. En un momento un motorman está con John Travolta. John Travolta es un matón de Wallace, Uma Thurman es la chica de Wallace, la tiene que llevar a bailar, la tiene que sacar a variar un poco. Entonces hay un momento que van a comer y se quedan callados y ella le dice, no te molestan estos silencios, estos silencios son tan incómodos. Esas cosas que nos pasan a veces cuando estamos con alguien. Sí, no sabemos qué decir. Y el tipo dice, no. Me encanta, le dice la mina. Me encanta a alguien que sepa aguantarse un silencio. Y no hablan por un montón de tiempo, no están hablando. Claro, y no están hablando, no están hablando. Bueno, o la escena que ella está bailando en la casa, y él va al baño y dice, bueno, ahora me hago las manos, me hago una paja y me voy. Y me voy a casa y me hago una paja, porque antes habían amasijado a otro que le había hecho el masaje de pie a Uma Thurman. Sí, y aparte Uma Thurman estaba un poquito borracho y bueno, era la mujer del jefe aparte. Sí, y Uma Thurman bailando uno puede hacer cualquier bestialidad, ¿no? Matar a su madre, cualquier cosa. Lo que sea, ¿no? Claro. ¡Basta de decir eso! ¡Basta de decir eso! La dupla Uma Thurman y John Travolta se repitió después, años después. Sí, en una película muy mala. Que vendían discos. Que vendían discos muy mal. Claro, que está Steven Taylor. Pero que, claro. Steven Taylor, Steven Taylor era la actriz. El cantante de... Otra más que tenemos los derechos, si no lo decimos. Uma Thurman sale en bikini. Claro. Es lo único recordable de ese. Sí, sí, sí. Misógino, punto. Que podría haber ido a su columna de malas películas con mi super ex novia. No sé si la vio la película con Uma Thurman. Sí, yo la vi en el cine. Paupe, categoría Paupe. Vos viste a ser menos en el cine y no estás bien. No, bueno. Uno ha hecho cosas que... Hablando de lo que hace por Uma Thurman. Bueno, entonces, Pulp Fiction la recordamos ahora en 20 años. A 20 años, yo a Carlos Acán se la recomiendo. Si la pueden ver. Gracias, Carlos. Le están dando cada tanto en ISAT. Pero si pueden, si algún día la vuelven a restrenar en el... No, si la vuelven a restrenar en el cine. Como pasó con, no sé, volver al futuro. Puede ser que pase. Habría que hacer una movida. La pueden calzar usted. Una movida habría que hacer. Forma su partido, gana la elección. Forma su partido, pone Pulp Fiction. ¿Cómo la ve? Me parece bien. Me parece una buena imagen. Sin subtítulos, tercera temporada. En etapa de desarrollo. 22.59. Marca el reloj en la República Argentina. Y estamos acá sin subtítulos. Las 11 ya van a ser. Y estamos con una invitada en el piso. Señora Cristina Fasurino, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted por venir. Es directora del Día Fuera de Tiempo. Estaba diciendo, Cristina, fuera del aire, en el off, como nos gusta decir a nosotros. Sí, en el backstage. En el backstage, sí, hermoso estamos. Que estuvo en un rally intenso de radios y medios. ¿Hiciste radio? ¿Qué más? Sí, entrevistas escritas. O sea, con todas las preguntas. ¿Cómo es una entrevista escrita? Te mandan un mail. Me mandan el mail con las preguntas. Y algunas son publicadas por web. Y otras, en general, y hacen creer que fue un reportaje. En realidad, las tipeé. Claro. Pero bueno, eso es lo que menos me cuesta. Porque me dedico a escribir. Entonces, estuvo bueno. Pero no decís, oh, qué paja tengo de escribir todo esto. No. No, no. No sé qué paja, pero bueno. Te digo la verdad. Después de haber trabajado muchos años con Alejandro Doria, que me hacía escribir guiones así, a full. Y de una hora cuarenta y cinco de artística, escribir diez preguntas me parece una pelota. Bien. Nada. Y después de haberme recibido como licenciada en letras, haber leído y escrito las monografías que tuve que hacer para la facultad, es una pavada. Claro, pero lo escribías en el cuerpo de un mail. ¿O no? Lo escribías en un archivo y lo adjunto. Y lo mandás. No, así más vale. En un cuerpo de un mail, no. Y mira si te responde, no, tuviste un error de ortografía acá. No me voy a dar a responder eso. Lo matás igual. En realidad, no tengo los errores así. Ah. Nunca podrán decir eso. ¿Un toque de soberbia en la directora? No, no. No, me pueden decir cosas espantosas, como me han dicho, pero justo eso no. ¿Cómo me han dicho cosas espantosas? ¿Qué son esas cosas espantosas? Y siempre te hacen críticas espantosas, pero... Nosotros tenemos una crítica espantosa. Acá, estoy esperando recibirla. Pero la vamos a leer después. Primero vamos a hacer nuestro famoso, para que el director se descontracture un poco con nosotros, nosotros nos descontracturemos. Se llama Pinga Ponga, que es una vuelta de tuerca sobre el ping pong. No tiene ningún índole sexual. No, para nada. Así que tranquilo. Qué lástima. Es el nombre que le puse a la producción, igual. Sí, claro. Nosotros no las vamos a las manos, no hacemos nada. No sé, la producción... Somos como Susana Jiménez, recibimos las preguntas. Leemos las tarjetas y los sobres. Sí. Bueno, nombre completo sería la primera pregunta. Mi nombre completo es María Cristina. María Cristina, ok. Bien cristiano. María Cristina. ¿Cuántas vírgenes hay ahí? María y Cristina, las dos. Ninguna, pero... Ninguna, perfecto. ¿La Presidente? ¿No se llama así? María Cristina Fernández. No, Cristina Isabel. Ah, bien. ¿Qué tal? La sigo a todos lados, ¿está bien? ¿Qué tal? ¿En serio? No se llama Cristina Isabel. Bueno, el que sigue es la edad de Cristina. 49. 49, perfecto. ¿El barrio dónde se crió? Almagro. Almagro. Muchos de Almagro. Mucha gente de... Muchos directores de Almagro. Es un barrio muy tradicional. Están saliendo mucho ahí, hay una buena camada. Bueno, le pregunto por... Acá viene por default el club de que usted es hincha, porque tiene que ver con la pasión también este ping pong. No, boca, boca. ¿De boca? ¿No tiene nada que ver con el barrio? No. Perfecto. Bueno, ¿su relación con el peronismo ahora? Es álgida la pregunta. ¿Con el peronismo? Lo que usted quiera decir. Ninguna. Ninguna. Cero relación. Perfecto. Cero relación. Y ahora vamos a un poco lo que le cuesta decir a los directores. Película favorita. Película favorita. ¿Qué tal? No, ¿por qué? ¿Por qué les cuesta? Porque no pueden elegir una. No, porque, claro, porque no pueden elegir una y porque les pasan muchas... O sea, van cambiando los directores. Entonces dicen, no, ahora puede ser que se haga esta. Yo tengo dos favoritos directores. La razón por la cual sus películas son como mis favoritas. Que es Berman y Polanski. Bien. Bien. O sea, es muy simple. El hombre pájaro. Berman. ¿No? No. Es B-E-R-G. Es que... Ah. Bueno, no importa. Era un chiste. Era un chiste. No hacía nada así. Estuvo bien. Le estábamos pegando porque estamos diciendo qué película. Claro. Lo estamos mirando y le estamos diciendo, estudiante de cine me está diciendo una película de Berman que no es. Bueno. Perdón, chicos. Me retiro de esto. No, te podés quedar. Te puedo decir inclusive una película de cada uno. El séptimo sello y El inquilino. Bien. Respectivamente. ¿Y algún director argentino? Fabio. El único. ¿Cómo el único? Ninguno actual. Dijo que no tenía relación con el peronismo. Sin embargo, Fabio es alguien sumamente. ¿No? Bien. Buena re-pregunta. Es verdad. Es verdad. ¿Tú bien? Pero su cine no es necesariamente peronista. Es un... Trasciende el peronismo. Pero él es como una... No, él es representante. ...figura cultural de la militancia peronista. Claro. Eso no... Sinfonía. A usted no le afecta nada. Su obra artística no tiene que ver... No, perdóname. Vos ves la primera película, Crónica de un niño solo, que la filmó en el... Sin mal no recuerdo, en el 65. Y no tiene nada que ver con el peronismo. Como es su historia personal y... Perfecto, perfecto. Pasa por ahí. Bien. Y cómo llega... Yo no sería demasiado limitado. Perdón, yo le voy a preguntar a algún director nacional, aparte de Fabio. Que me guste. Sí, uno actual. No. O sea... A ver. No es que... Lo que tiene Fabio es que es completo. Desde la parte técnica, digamos, y el par de contenido. Sí, sí. La narrativa. La narrativa. Exactamente. En cambio, cualquier otro tipo de cineasta, en algo, para mí, hace ruido siempre. Bien. Entonces no puedo... Ninguno llega a eso, a él, a ese nivel. Y Cristina Fasulino, ¿en qué dice que es muy completa y en qué no? Nada. ¿En qué va a ser completa? Bueno. Dijo que era licenciada de letras, capaz es muy buena escribiendo, no tenía imperfecciones textuales. La narrativa, me especializo, no tanto en la parte técnica. Terribles, ¿no? Estos pibes. Bueno. ¿Qué pibes? A nosotros. Son dos niños para mí. Somos. Somos dos niños. Tres niños. Ay, Dios. Tampoco son tan jóvenes, chicos. Porque mi mamá toda la mañana me levanto y me ponen la remera, el pantalón. A mí me lavo los dientes. Me lavo los dientes. Bueno. Ay, Dios. Continuemos. Yo también le hago eso a mis hijas. A ver, la pregunta. Ah, sí. Yo creo que escribiendo es lo que más me gusta y también dibujo, pinto, también me interesa eso. Claro, pero la pintura no puede decir, para que te pinto en medio de una filmación, no. No, lo que pasa es que es otra cosa. Es otra cosa. Es otro arte, digamos. Soy un poco renacentista porque pintura, escribo, tengo como todas las artes. ¿Usted se considera una dramaturga? Porque es una palabra que veníamos hoy discutiendo previo, que decíamos, ¿qué significa bien? No sabemos. Viste que hay como curso. Suena como del siglo XVIII para atrás, para mí. Dramaturgia suena como... Actualmente es muy peyorativa, para mí. No, es solemne. Claro, es solemne. Tiene como una carga muy solemne. No, guionista. Guionista simplemente. Es otra cosa, no es dramaturgia. No, porque dramaturgia tiene que ver con el teatro, el guión con la televisión, el cine. Exacto. Y bueno, el último ítem del pinga ponga es el cine, cómo y por qué. Claro, cómo llega. Cómo llega y por qué lo elige. No, llegué de casualidad. Que justo estaba el único que estaba abierto. Terminé el colegio y no sabía qué seguir. Entonces dije, uy, esto puede ser. Nos pasa a todos eso. Claro. Y me metí, o sea, me presenté a ir a la escuela del Instituto de Cine, que es tan difícil entrar. El de Inca. El de Inca. Claro. Sí. Que en ese momento era CERC, cuando yo entré. Y pasé el examen, o sea, fui con uniforme de colegio, porque era diciembre, para dar el escrito, lo pasé, más que nada por Cultura General, porque obviamente no había visto nada, tenía 17 años. Y cuando lo pasó, tenía en marzo el oral. Ya había cumplido justo el día anterior 18, pero no había visto nada, insistía en no ver nada. Y lo defendí como pude y pasé. Y entonces eran 25, éramos 25 monos de 200 y pico que se presentaban, todos con segundas carreras y yo era con, Fallona Tiscorne, éramos las dos más pendejas. Sí. Y pasaste también ahí. Y quedamos ahí, quedamos. Y después ya ahí me recibí en dirección, digamos. Bien. Después por tenaz. Podríamos decir un... Es algo para elegidos nada más. Eso es algo para elegidos nada más. Porque hay mucha gente, elegidos que en el sentido de sus capacidades, no quiero demerecer nada, pero hay gente que, mucha gente que se presenta y quedan ¿cuántos? 20, 30. Son 10 por carrera. Ahora, pero en ese momento era en total. Ah, claro, muy poco. Creo que por año entran 10, una cosa así, 10, 15. 10 por carrera. Por carrera, o sea, hacen curso de 10 de, no sé, 300, 400 personas mínimo. Ahora es probable que sea más, sí. Porque es uno de los pocos lugares que es gratis, ¿no? Estudiar cine. Estudiar cine, sí. Que no suele pagar, pero no, la única escuela de cine que... Sí, lo que tiene en contra que escuché ahora es que no podés, o sea, no te dan los horarios para trabajar. O estás todo el día. Te estás todo el día ahí adentro, entonces trabajar es, digamos, te deshabilita, por decirlo. Suspendé lo de dormir, capaz. Si querés trabajar y estudiar, lo de dormir lo dejas a un lado. ¿Alguna película que haya visto que Cristina diga es muy mala? Es muy mala, pero me gusta igual. Una Dibu, Dibu 1, 2 o 3, ponele. Dibu. No, no sé, no recuerdo en este momento. Una de Bill Murray, por ejemplo. Pobre Bill. Una de Woody Allen. Una de Woody Allen. Que sea muy mala y que me guste igual. Sí. Ay, no, no. Los bañeros. Los bañeros. ¿Tiene alguna? No, puede ser algunas infantiles. Yo con mi niña de 7 años, me la paso viendo cosas infantiles aunque no quiera. Y le hablan neutro a su niña, vio que los niños hablan neutro como en las películas. No, le habla argentino normal. Sí, argentino normal. Normal, Derecho y Humano me falta. También me gusta, la televisión también lo ve, o sea que me fumo cosas espantosas, pero no sé, una película muy mala y que me guste, no, es como una contradicción, no. Bueno, hay películas muy malas que gustan. Pero, ¿cuál? Yo todas las de Jennifer Aniston, pero porque le amo a ella. Ah, pero es un amor que vos tenés. Claro, claro, pero yo no tengo amor platónico por ella ni por nadie, entonces es difícil. Nos estás matando, Lili Stineco. Bueno, se está jugando. Se juega, sí, está bien. Pero, ¿qué voy a hacer? Si no me pasa, no me pasa. No, obvio. Al menos, por ahí me acuerdo, llego a mi casa y me acuerdo y te llamo, pero ahora no me acuerdo. Bueno, tenemos el teléfono abierto, entonces. Y bueno, terminamos el ping-an-bonga. Me dijo, ¿cómo? No sé que una pavada era esto. Yo pensé que tenía connotaciones más interesantes, pero quedó ahí. ¿Se quiere contar algo? No, no, pero es que no quiero decir que... No, es para descontacturar. Es que, en realidad, por ejemplo, nos pasó con Marcelo Piñeiro, director. Sí. De Plata Quemar, Caballos Salva, Caballos Salva, etc., etc., que le hicimos el ping-an-bonga y se ofendió totalmente y nos cortó. ¿Estás jodiendo? No, nos cortó la llamada, dijo... Te cortó a vos. Sí, te cortó a vos y porque hiciste una pregunta que no tenía nada que ver con el ping-an-bonga. Bueno, es que estemos sacando los trapitos al sol, ¿no? Cecilia Dupaso, le pregunté, ¿cómo era lidiar con Cecilia Dupaso que estaba tan linda? Sí. Se enojó, dijo, las preguntas van a ser así todo el fin de semana y cortó. Todo el fin de semana, ¿qué decís? Toda la noche y vos le dijiste, sí. Pero no es para ofenderse eso. Y bueno. No tiene sentido el humor, me parece. No. Se fue a comer, dijo. Capaz tenía mucho hambre. Sí. Dijo, mejor me voy a comer. Bueno, en vez de hablar, comió. O tuvo recuerdos y se fue por eso. Ah, capaz se fue a justiciar. Podríamos para ser intrusos. O intrusos en el cine nacional, podríamos ser. Bueno, ¿quién te dice, no? Bueno, sigamos. El día fuera del tiempo, pregunto, que es esta película que se estrenó ayer. Sí, sí. ¿Viene el nombre de dónde viene? Que leí por ahí, leí... No, es una referencia al calendario maya, a uno de los calendarios maya. Que se rige por la luna. No, que tiene en realidad otra, a ver, se toma el tiempo o se lo calcula desde otro lugar. Entonces, en realidad, en vez de ser 365 días, son 360 y quedan 5 días. Según ellos, son de mal agüero y están bajo, digamos, ninguna de edad patrona. O sea, ningún dios no protege. Claro, que no protege. Que no aclaran en el comienzo de la película. Exactamente. Eso se plantea al principio y en realidad yo juego con esa idea. Esa idea de ese día. De un día de esos cinco. Claro, sí, sí. Para trabajarlos como un lugar donde uno, donde puede pasar cualquier cosa. Una nebulosa, como algo raro. Sí, un cerimbo raro. Lo que a mí me interesaba era empezar y cerrar con eso, pero en el medio trabajar otra cultura, que es la cristiana. Entonces, mezclar como lo pagano, lo cristiano, como parte de otras tantas dualidades que aparecen en la película. Claro. Bien, ¿y cómo fue el proceso de escritura? ¿Escribiste vos la película? No, yo escribí una novela, en realidad, y después la adapté porque es más fácil, aunque parezca paradójico, firmar que escribir una novela. Editar una novela, perdón, es muy complicado. ¿Es más fácil filmar que editar una novela? En mi caso, digamos, en mi caso, que yo tenía como más antecedentes y, bueno, más relación con el medio, pedir el crédito, hacer todo el trámite que corresponde para pedir un crédito que firmar la novela, porque las editoriales son feroces. Sí, sí. O sea, arman concursos para que ganen los que están contratados. En general es así y es muy divertido eso. Ah, bien. Puedes decir, ah, qué bueno, ganó fulanito, pero yo estaba contratado, ¿cómo puede ser? Y bueno, pero te vas a borrar el... ¿Para, para, cómo es eso? No, igual esto, no tiene nada que ver con el tema. No, no, pero quería ahora, me quería, me quería ingresar. Te enganchó. Sí, me enganchó porque no lo entendí. Y hubo un caso muy famoso, que no vale la pena mencionarlo, donde gana un concurso, un escritor mega conocido, y en realidad es un escritor que está contratado por esa editorial. Entonces, digamos, ganar ese concurso servía para evitarse hacer publicidad al margen, porque ya estaba, o sea, siempre editar sí o sí. Entonces a mí me dio mucha risa porque dije, es necesario. Y ahí te diste cuenta que era mejor ir al cine, con la historia. Y con la historia, y aparte me parecía que era cinematográfica. Claro, no es una novela que llegaste a publicar, entonces. No, la escribí como escribo, porque soy compulsiva con la escritura, nada más, no lo puedo manejar. Claro, una novela que no llegaste a publicar, que directamente de la literatura la pasaste al cine. Por eso también es bastante literaria de por sí la historia, la película. Claro. Porque en realidad avanza fundamentalmente a partir de diálogos, de entrevistas. ¿Y cómo hiciste? ¿Le mostraste esa novela al productor, al equipo técnico? No, no. ¿Directamente pasó al guión? No, sí, obviamente. ¿Para qué voy a hacerles perder tiempo en una novela si te crezco el guión? Bien, ¿y cuánto te llevó la filmación? La filmación fue tiempo récord, porque necesitaba un colegio. Colegio y en invierno. O sea, vacaciones de invierno son dos semanas. Dos semanas, quisiera. O sea, que dos semanas era el 80% del rodaje, ahí más la iglesia. ¿Y dónde fue firmado? Mira, es una parla el lugar, es Constitución y Solís. O sea, pleno, un lugar que hay una gran... Estoy haciéndome la cabeza. Atrás de la 25 de mayo. Atrás de la autopista, pasando la... Pasando San Juan, inclusive Constitución. ¿Está ahí nomás de la estación? A 6, 7 cuadras. A 6 cuadras, sí. Es un colegio que quedó como en el tiempo. O sea, realmente hubo muy poco que hacer a nivel... Vamos a 1987, porque estaba... ¿Es un colegio público? No, se llamó Agar del Pino, de monjas. Las monjas vinieron al estreno, genios. Bien. Pero es un colegio que sigue funcionando, entonces. Sí, hay pupilos. Ah, un colegio de pupilos en Constitución. Sí, con iglesia adentro, el primer piso. Y además con monjitas, que son nomás. Adorables. Adorables. Se brindó con las... No, porque estaba pensando... Se quedaste duro. Que se podía, sí. Se brindó con las monjas, ¿qué se hizo? Se festejó. Me causa mucha curiosidad eso. Fue muy... No, fue... Convivimos, en realidad. Convivimos, porque eran, imagínate, jornadas de 9 horas. Sí, de rodaje terminás un poco cansado. Todo el tiempo ahí, donde invadís todo el espacio de una manera tan agresiva como es el cine. Sí. Que te ponen ahí los faroles, te rompen las plantitas, te cortan la luz. Y ellas lo toleraron con realmente una... Paciencia de monja. Cristiana. Claro. Y de hecho, cuando nos fuimos nos extrañaban y vinieron, por eso vinieron al estreno y todo, porque la verdad... ¿Y qué le pareció a la monja? La película se caerán de ristar. Bien. Divertieron un montón y después no pude hablar. Tendría que ir a verlas. Bien. ¿Quiere leer? Perdón. Yo tenía una pregunta, que es la pregunta que generalmente hago yo a los directores. ¿Cómo te manejaste con el casting de actores? Ah, esto lo cuento porque es muy divertido. Están las hermanas Madul, que hoy hablamos de un, dos, tres, autos, estaban en su momento ahí. Justo a veces alguien me acordé de eso. Una de ellas es la mujer de Cifrón. Sí, la mujer de Cifrón. María. María. María, que fue mamá hace un mes. Bien. Con el casting. A ver, cuando yo escribía para Alejandro, hubo un capítulo, que me acuerdo perfecto, que protagonizaba a Lupi, Gastón Poe, y había un personaje menor, que en realidad no era ni siquiera, o sea, lo inventé ahí como más que nada funcional a la historia, que lo interpretó él. Es un personaje secundario de una historia, personajes que a mí me gusta especialmente tratar, porque a mí los héroes no me interesan, sino los antihéroes y todos los que están alrededor. Sí. Dije, bueno, creo que Gonzalo podría hacer algo muy bueno. Y las Marul, obviamente, por gemelas, empecé, ese fue el punto de partida, y en realidad era muy fácil comunicarle lo que yo quería en mi condición de gemela. Ah, ¿soy gemela vos también? Ok, sí, soy gemela. Ah, lo dijo. Ya lo dije, ya confesé. Bueno, terminamos acá la sesión que viene. Fue como que se lo dijo y fue un antes y un después. Y porque es mucho, la verdad que era mucho más fácil comunicarme con alguien que supía de su universo y no tener que contar. Que sepa el tema. Y en tu condición de gemela es mucho más fácil distinguir a una gemela. Pero para mí son absolutamente diferentes. O sea, a mí me causan mucha dificultad. No, te digo, vino el estreno Paula Sola porque María estaba con la bebé medio enferma, que se yo, era de noche, tarde, frío, y venía gente del equipo y me decía, ya la voy a saludar, pero ¿quién es María? Claro, no se sabe. Yo dije, pero, ¿solo se ha de lobo? Es Paula, es obvio que es Paula. Ok, porque pasaban vergüenza, esto de confundirse es muy feo, que te confundan toda la vida. Es muy loco, perdón, estoy haciendo el análisis, si se hubiese escenado Relatos Salvajes, la mujer hubiese competido con el marido. Y, sí, bueno, ya están las dos películas. Claro, o sea, ella hubiese competido. Ahora no, pero María sí. Claro, ella hubiese competido con ella misma. Sí, sí, mirá qué casualidad, ¿no? Porque la verdad, no es que haga cine todos los días. Sí. ¿Cuándo la filmaste la película? No, la filmamos hace dos años. Sí, hace tiempo yo. En el 2012. Y aparte, otra película poco competitiva que es Las Tortugas Ninjas se tocó. Sí. Yo igual creo que me va a ganar. Sí, sí. De lejos, de lejos, de lejos. Porque tiene poca publicidad y pocas salas. Puede ser, ¿no? ¿Quién? Las Tortugas Ninjas. Sí, sí, seguro. Tiene poca sala, no está en muchos lados. No sé, la verdad, igual no la sigo, pero... No, 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 ya sé, es una ironía nada más. Sí, no la casé, no la sé. Matías quiere continuar con su maldad. Dale. Yo soy el malo. Mirá que estás muy malo, ¿eh? Matías es él. Matías es el bueno, yo. Pero es muy malo, ¿eh? Si querés contratar a alguien, eso. Pero gente más mala que la que yo conocí, no creo. Podríamos decir que el acartonamiento de las actuaciones de todos los involucrados está al mismo nivel que el trabajo de cámara y fotografía. ¿Quiere que para ahí o que siga? No lo escribí yo. No, no, no. Estoy leyendo una crítica de la película. Ah, las críticas fueron horribles, pero... Pero, ¿por qué tanta maldad? ¿Usted qué piensa? ¿Quiere... Sí, no sé. A mí también me pasó. Hacer una devolución. Igual me pasó cuando leí una amiga que también estrenó hace un año una ópera prima y me acuerdo que las críticas eran lapidarias, pero así con mucha... ¿Qué película? No importa. Ah, un saludo. Claro. Capaz la entrevistamos probablemente. Sí, por eso la entrevistamos. Bueno... ¿No la quiere decir? No, no es que no la quiera decir. Es que me acuerdo y no sé si viene al caso, pero... A ver, lo digo porque me hizo recordar inmediatamente esa historia de Marcela Balsa, que es una ópera prima llamada Las Mujeres Llegan Tarde. Y fue también, me acuerdo, que eran los títulos... Ya el título era de una falta de respeto, porque eran como burlonas. Sí, sí, sí. Sí, sí, tipo... Y yo pensé... Y me quedé pensando en ese... Me vino enseguida a cuento esa historia y dije, wow, ahora me pasa a mí. A ver, pensemos qué es lo que está funcionando en la cabeza de esta gente. Porque más ya, no te gusta, te gusta. Me parece totalmente respetable. Escribiendo cine es la crítica. Lo que no... Frente a Alejandro Turdo, pero bueno. No, pero Clarín también, o sea... Pero eran de mala fe, porque la sensación era... Es que se metían con algo personal, por ejemplo. Sí. Quiso hacer esto y no le salió. Yo no quise hacer lo que vos crees que quise. Y como saben ellos lo que uno como realizador o como director quiso hacer. No, no cuesta hacer cine, perdón. Sí, sí. Con lo que cuesta, sí, sí, lapidarios como en... Como si lo hubiese firmado en 10 minutos. Sí, y además como si... No, pará, y lo que es peor, como si el guión y la historia no hubiese sido primero probada, aprobada, sometida a altos exámenes, a gente. Viste como decís, bueno, vos te pensás que vos agarraste la película y que yo llegué como paracaidista acá, ¿de dónde saliste? Pero, ¿cómo me echó una toronja? Me gusta, me gusta esta versión salvaje. Sí, sí, sí. Sí, sí, no va. Es salvaje, Cristina Fasulino. No, yo soy re tranquila. Tiene un apellido muy extraño, pero es Fasulino. Sí, es re tranquila. ¿Sabés qué? Mi familia... Sí, y también otras cosas, realmente. Fasulino. No, no, pero pará que te digo algo más interesante. Por favor, vea lo más interesante de cualquier cosa. La familia mía vino de Italia, parece ser de generaciones que yo no he conocido. Pero, mirá que serían mafiosas, que peleados entre sí, se cambiaron, se pudieron cambiar el apellido en vez de separarse, como estaban enemistados, quedaron Fasulino y Fasolino. No, qué lindo esa rama. Ese Fasolino, hay un obispo en Córdoba que fue Fasolino, de esa parte de la familia. Pero primero, viste, qué padrino, loco, qué mafioso para cambiar su apellido. Claro. Era como la Unión Circa Radical Intransigente y del Pueblo. O sea, esos son mis antecedentes, imagínate. Se dividió la familia en Fasolino y Fasolino. Fasolino se fue por un lado y se lo quedó el obispo. Después dicen que no quieren legalizarlo. Sí, una vez en Parque de Ríos había encontré un libro que había hecho este hombre que yo no lo conocí. Ni en pedo gasto plata en eso, pero me pareció asombroso encontrar ahí mi antecedente. ¿Tenés alguna novela publicada? No, una novela de teatro, sí, que había, que quedó justamente, me suena en un concurso de la Fundación del Libro, que se llama, mirá qué lindo título, Sangre en la jaula de los monos. Bien, excelente el título. ¿Cómo se te ocurre ese título? ¿Cómo se me ocurre? Porque tiene que ver con eso. No es el título que se me ocurrió solo. Pero ¿cómo es repetido? Por favor. ¿Cómo se te ocurre? Y bueno, es difícil ponerle ese título. Bueno, porque tiene que ver con eso. Sangre en la jaula de los monos. Pero es largo. Sí, todos mis títulos que me gustan son largos. ¿Tenés algún proyecto a futuro en el cine, con el cine? Sí, yo voy a seguir, obviamente. A pesar de todo esto. Sí, sí, están sacados. Sigo leyendo y cada vez me enojo yo. Allá me estoy enojando yo. No, no digamos, más allá, la verdad que las críticas, la objetiva no existe. Las críticas son subjetivas también, ¿no? Más allá de las críticas, pregunto si tenés algún, porque la peli se estrenó ahora, pero es un trabajo que se realizó hace dos años, por ahí ya tenés otro proyecto en vista, digamos, o algo a futuro. Sí, hay una historia que es muy interesante que ya la tengo escrita, en realidad, que se llama La transformación. Sí. Y que tiene que ver con una historia también basada en un hecho real de una amiga mía, de una chica que conocí acá, que es alemana, y que vino a Buenos Aires, estudiante de Oxford, y vino como a perfeccionar, o no sé, viste que te mandan a perfeccionar el idioma, qué sé yo, y quería hacer una tesis borgiana. Y se instaló en una casa, sí, clase media familiar, que se alquiló el cuarto, y la metió en una película de terror, esa familia. Ay, no. Sí, sí, pero así tipo policial, donde termina ella teniendo que agarrar culpa de ellos con Scott and Lear. O sea, ya con eso dije... Para, para, esto pasó, ¿ella de verdad? Pasó de verdad. Y de hecho, yo me reía mucho cuando me lo contaba, y en un momento dije, yo me reía, claro, porque no entiendo sus códigos, pero me pongo en su lugar, y es de terror, ya polasquean a la historia. O sea, cómo el tipo, la mina termina haciendo eso, porque además, y ella lo que me decía, y lo peor de todo, Cristi me dice, es que me hicieron mentir a Scott and Lear, porque me hicieron, me dijeron todo un verso, no, no, una situación tan loca que dije, esto merece un guión, que por supuesto tampoco va a gustar, pero no importa. No importa, no importa, hay que seguir. Pero no hablamos de qué cuenta la película todavía. Ah, volvemos a la película. No, si con lo que quieras. No, pero en serio te digo. La película es una investigación, a ver, hay tres líneas de investigación, la del detective, digamos, por la cual va al colegio religioso, que es Gonzalo, y es la muerte de la profesora de religión, que quién no deseó que se muriera la profesora de religión. No tuve, no tuvimos, fuimos siempre laicos. Perdón, te estamos matando. Perdón, yo no tuve 12 años. Seguramente querríamos. Seguramente si hubieras estado en tu lugar, sí. Si mi mamá está escuchando, le pregunto, ¿es ahí un colegio religioso o le pregunto si alguna vez ella deseó que se muriera su profesora? En realidad, claro, porque son muy rigidas, ¿viste? Son estas minas que hacen votos que son solo de castidad. ¿De religión es tipo catequesis? La mía era una monja, chicos. Sí, sí. ¿Cómo? Mi profesora de religión era una monja, yo iba al colegio todo de monjas. ¿Se nota? Sí, no, no, no se nota. ¿Eso está saliendo al aire? Sí, sí, obviamente. Por supuesto. Perdón, puede escuchar si quiere, porque Cristina está haciendo las auriculares acá. Igual escuché algo de una monja. Una monja, sí. Mi profesora de religión era una monja, yo estudiaba en un colegio de monjas, eran terribles las monjas en ese lugar. Sí, sí, no. Claro, entonces, ¿religión era como catequesis más o menos en la actualidad o un poco más exigente? Siempre, sí, no, es que... No, pasa que catequesis es para tomar la primera comunión. Claro, claro. Y entonces hay una chica que tiene como la pista de verdad, que cuando arranca estamos viendo con unos dibujos, ¿no? En realidad... Y está esta voz gallega. A ver. Yo pensé, dije, me la dieron doblada al español, al gallego. La primera línea de investigación es esa por la cual va el detective, y en realidad se le cruza una segunda línea, que es totalmente absurda, y es que la nena tiene poderes sobrenaturales. Pero se lo dice a una profesora, está todo en un nivel del chisme, de la cosa... Del rumor, sí. Del rumor, pero así como fantasioso. Y tiene que ver... Y en realidad, perdón, y en realidad él no lo toma en cuenta, pero la sigue por una... Por algo que es, digamos, ahí se divide, lo racional y lo instintivo, y hay algo en él que le hace ruido a esa historia, y la sigue. Y en el transcurso de la película lo que vemos es que él tiene una tercera... Hay una tercera línea de investigación que es la propia, una búsqueda personal que tiene que ver con su hermana desaparecida. Entonces, en realidad, entre esas tres niveles se desarrolla la película. Lamento que los críticos no la hayan entendido, creo que era demasiado para ellos, pero bueno. Te da parecido, perdón, ¿eh? Pero quiero preguntarle la incidencia justamente de esto que mencionaste en la dictadura de la historia del país en la película, digamos, en el guión y en la historia y la trama y cómo tienen que ver con... Bueno, la identidad de Justora, que pasó lo del nieto de Estela, también. Ay, qué casualidad, sí. Tienen que ver, ¿no? A la vez... Es que son temas latentes, que no han cerrado. Sí, es que no van a cerrar nunca. Esperemos que sí, pero digamos, pareciera como que es una lucha eterna. No debe dejarse... No debemos olvidar, digamos. Por supuesto. Sí, sí. ¿Y qué me preguntaste? No, que justamente cuál es la incidencia de lo que pasó en la verdad con lo que pasó en la película, digamos. No, absolutamente mágico. En ese sentido, no sé qué decirte. A mí me sorprendió tanto como a todo el mundo, pero creo que tiene que ver con eso, con que son temas que al no estar cerrados... Con la historia, te decía. O sea, ¿cuánto tiene el guión de influencia de la historia nuestra, digamos? Porque cuenta esto de lo que decías de la identidad. Porque está ubicado en tiempo y espacio. Claro, claro. Al marcar coordenadas, ya hay un contexto histórico que está detrás, o que es un marco, además del género, de todo lo que uno quiera trabajar. Pero, en realidad, yo transité esa época. Yo no hablo de nada que no conozca. A ver, lo hacemos por ahí. Es una buena declaración. Sí. Transité esa época, no me acuerdo en los años que tenía, pero era una época complicada porque, por un lado, bueno, vino la democracia, qué sé yo, y, por otro lado, había amenazas de suplemamiento militar. Entonces, había una cosa ahí como de, pisemos despacito porque no se sabe en qué termina esto. Y, por otro lado, digamos, la relación gemelar la recontra conozco hasta el día de hoy. Sigo con el mismo tema de que me confunden. ¿Cuántos años tiene tu mujer? Bueno. Igual ella es más linda. Bueno, ¿por qué? No la conocemos. Yo lo digo. Digo yo. ¿Traela un día? Te la mando, te la mando. Te la mando por encomienda. Claro, mandala por encomienda. Llega la BGML y aprieta. Y, bueno, y el colegio de padres franciscanos, estuve 12 años a falta de toda la persona. O sea, que sabe. ¿Te gusta sufrir algo? No, pero me gusta hablar de lo que sé. O sea, que en algún punto vuelvo a lo mismo. Ah, es catarsis. Lamento que los críticos no conozcan ese ambiente. Bueno, a ellos también les gusta sufrir también. Por eso capaz escriben eso. Bueno. No, no sé. Y entonces dijo que la película pasó por el visto bueno, digamos, del Inca, ¿se refería? No, al Inca, en realidad, yo solicité un crédito para hacerlo, como todos los inestes independientes, y los no independientes también piden crédito. Exacto. Se los dan también. Y también se los dan, paradójicamente, pero... ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estamos todos al mismo nivel. Ahí somos una democracia en general. Es la libertad del capitalismo. Cada uno tiene libre elección, puede hacer lo que quita. Sí, sí, el Inca es lo raro, pero bueno. Bueno, la cuestión es que... Fuerte a... ¿Te querés hablar a Martina Cardoso? Un saludo. Lucrecia. Lucrecia, perdón, doctor mío. No, no sé. No, perfecto. No, porque siempre nos va a dar una entrevista y la canción es a dos minutos. Empezar pronto. Ah, no me jodas. Sí. No, no tenés que decir al aire igual. Porque a mí me parece que no nos va a dar nunca la entrevista. Ah, sí. Igual no se notó la otra vez que iba a salir al aire. No, no. No se notó. ¿La anterior y Liliana les dio? No, nunca lo intentamos. Ah, bueno. Cardoso lo intentamos. Nos animamos ahora. Claro. Bueno, y entonces la llevó al Inca y el Inca le dio el crédito o no le dio? Si vos pasás el, digamos, el comité que te evalúa el proyecto general, donde vos tenés el guión, la presentación del presupuesto, expectativas, todo eso, recién ahí te consiguen de interés el proyecto y te dan el crédito. Ok. Y después, cuando vos terminás la película, la ven proyectada y ratifican o rectifican el interés. Ah, qué lindo, rectificarse. Porque hay que ver si vos llevaste a cabo todo lo que dijiste que ibas a llevar a cabo. Habría que ser con los políticos, ¿no? Eso también. Pero no estaría mal. Sí. A ver, veamos la película de su mandato. Bueno, ratificamos o rectificamos. Bueno, entonces, y la película se estrena en el Inca. O sea, que a usted no le afectó. En salas del... No, se estrenó en el arte, se estrenó ya, en el arte-cinema, porque además hay un problema también, que esto sería bueno, sería interesante que se repiense. ¿Qué pasó? Y es que el Inca, a ver, desarrolla, da créditos para el desarrollo del cine, todo bien, hay un montón de películas filmadas y después no hay lugar donde pasarlas. Claro. Claro. Porque hay un montón de estrenos. Porque en el circuito comercial no entras, porque obviamente al distribuidor no le interesa porque no haces plata, y además porque no se cumple la cuota de pantalla. Es aquí que los cines están obligados a poner una película argentina por sala, y los shoppings, si no suponés, cinco o seis salas, pasan la misma película argentina en esos cines. Entonces ellos cumplen con otro, porque dice que la ley no aclara que tienen que ser distintas películas argentinas. Dice al menos una. Entonces, claro, viste, mucha la ley, mucha la trampa, razón por la cual no hay espacios donde mostrar la película. El Gaumont, desde enero a la fecha, tiene 189 películas para pasar. ¿En cola? Sí. No, empezaron a, digamos, a proyectar. No, tiene 189 en todo el año. Pero anotadas, anotadas desde enero a la fecha, son 189. O sea, que yo la podría pasar con suerte, vuelvo a El Gaumont, pero en el veranito. Claro, porque El Gaumont, que es el que está en congreso, es una sala un tanto más importante. No, sí, más que importante. Sin ofender, ¿no? Mejor ubicada, tal vez. Mejor ubicada, porque la verdad es que la sala de artesinámico está buena. Sí, es re linda, pero está mejor ubicada. Pero obviamente, es más heavy. Yo vivo en Constitución, conozco... Claro, estás todo. Claro. Hiciste en Constitución la película, vivís en Constitución y se estrenó en Constitución. Sí, ¿no? Todo en Constitución. Todo en el barrio. ¿Qué trauma hay? No, es rarísimo. ¿Tenés una gemela en tu hermana que vive en Constitución? No, vive en Barracas. Ah, bueno, ya se cae. Está pegado. Es el barrio gemelo superior. Se cae volante. Sabés que estaban. Qué lindo. Pero en esta película hay un montón de situaciones. De la parte de la mía, las Marul, la nena que actúa, tiene un hermano mellizo. Ah, es tremendo. ¿Tenés un trauma? No, no tengo un trauma. Es como si esas cosas ocurren. Ocurren o no ocurren. Son las causalidades. En este caso, ocurrieron todas. Por ejemplo, hay una imagen de la peli que hay un santo y que tiene mellizos. Hay un planito. Eso estaba en la iglesia. No lo buscamos. Todo tiene que ver con todo. Diría Pancho. No, se repiten situaciones. O sea, mensajes. Bueno, entonces, arte-cinema. Está la película. Arte-cinema, sí. Arte-cinema. ¿Horarios? ¿Recuerdas? ¿Sabes los horarios? De 18.50. Bien. A la tarde si salís de la oficina, podés ir. Sí. De hecho, yo no pedí muy tarde porque el barrio... Se pone picante. Sí, sí. Yo ve la facultad ahí, así que es... Ahí nomás de las estaciones. Es ahí enfrente de las estaciones. A la vuelta. A la vuelta. A la vuelta. Es linda. Es San Tigaray. Por lo menos colectivos hay. Sí, sí, obvio. Trenes hay. Todos llegamos muy bien ahí. Que la gente vaya. Es importante el primer fin de semana. Sí, igual que vaya. Yo no voy a recuperar plata. Me gustaría que vaya para que se vea el laburo de la gente. De la película. Y que haya difusión. Bueno. Del laburo de todos. Y si puede, no sé, generar algo para ellos, mejor. Para los actores. Pero la verdad es que creo que ellos están muy bien. Creo que es una pena que justamente la crítica no valorice el laburo de los actores. Diego Benedetto, que es el muchacho rubio que hace de Alberto, creo que hace una construcción increíble porque hay que hacer un personaje así y ni siquiera lo nombran. Es notable. Se quedó con la crítica. No le damos a leer. No, perdón. Pero lo que pasa es que... No, está bien. No por mí. Está bien. No por ellos. Y justamente un poco nosotros con lo que jugamos cuando traemos la crítica es dar un espacio de réplica, digamos. Es una especie de réplica o... No, está buenísimo. Estaría bueno que le mandes un mail a los críticos. Después te comenzamos a hacer un mail. Amenzantes. Ahora para... No, tampoco le doy más entidad que esta porque estamos en un espacio donde se discuta. Para divertirte, amenazás, pero le mandas un mail, otro mail. ¿Te parece que es divertido? Sí. Sí. Totalmente. Me dice el productor que debemos un par de cosas, pero antes nosotros con la gente que viene acá al piso, hacemos grabar un separador. Si usted se presta a eso... ¿Qué va a decir un separador? Separador, usted va a decir unas frases, van a quedar grabadas y nosotros... No, ¿por qué me hacen? Bueno, igual todo esto que estás diciendo está quedando grabado. Está quedando grabado, es lo mismo. Después te lo vas a mandar con mucha amabilidad. Vos tenés que decir... Tienes que decir hola. Soy Cristina Fasulino. Sí. Directora de... El día fuera de tiempo y escucho sin subtítulos. Pero diga sin subtítulos, porque todos dicen subtítulos. Dizo mal el nombre del programa siempre. Yo por eso me encanso de aclarar cuáles son nuestros nombres, para que no nos recuerden. Catriel Matías Lirolay, sin subtítulos. Pero hay que decir el nombre. No, tiene que decir, mirando el micrófono... Hola, soy... Sí, y no puedo decir me encanta el programa. Sí, puede decir lo que quiera, tiene que estar el nombre bien, sin subtítulos, por favor. Acérquese me, acérquese me, me decían a mí en la primera. Acérquese me. Ok, me acerqué. ¿Nos vamos a hacer silencio? ¿Nos la vamos a poner? ¿Nosotros estamos para grabar? Listo. Soy Cristina Fasulino, directora de El Día Fuera del Tiempo. Me encanta sin subtítulos. Adoro este programa. Bien, excelente. Perfecto. Muy bien. Quedó Navarro. Gracias. Sí. Para toda la posteridad. A los tres le creemos. Nosotros creemos todo. Creemos todo lo que usted nos dijo en estas entrevistas, le creemos de pe a pa. Y vamos a escuchar una canción, vamos a la tanda y venimos con... Vos tenés los estrenos. Tenés los estrenos, le queremos agradecer a Cristina. A Cristina que vino, si quiere, se puede quedar. Como usted quiere, lo debate acá, piénselo a usted. O se va a la casa tranquila, a descansar. O se va. Sí, en realidad me está esperando el auto mi pareja y su señor pareja. Y vienen los recomendados. ¿Nos estará escuchando su señor pareja? No creo. Bueno, muchas gracias. Cuando la niña estará escuchando. Le agradecemos por la buena onda, Cristina. Gracias por venir y por... No es por nada, pero a mí, yo adoro, él no adora este programa. Bueno, le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama? Mira, en primera persona. ¿Cómo se llama? Pablo. Pablo, un saludo para Pablo. Y Francesca, por favor. Y Francesca también. Terminá la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla. Sin subtítulos. Viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. ¿Volvimos? Volviste. Volvimos. Volvimos. ¿Te acuerdas de esa policía? Me había olvidado de esa policía. Tenemos acá a usted, tiró el hashtag me saca que. Sí, ¿qué tenemos? Y se agolparon las respuestas aquí, por ejemplo, me saca que aparezca 5% de batería y que se me esté por apagar el cel cuando estoy hablando. Bien. Eso pasa mucho. Eso es... Es uno de los flagelos de los smartphones. De la contemporaneidad, ¿no es cierto? El tema de la escasez de batería. De la contemporaneidad. Por supuesto, también otra gente que se queja que dice, me saca que Violeta tenga fans. Bueno, comparto tal vez. E interpela. ¿Quién la soporta? Boludo. Bueno, yo le doy. Ok. ¿Qué le das? Una oportunidad. Magri también. Magri dijo lo mismo. Ahora igual el embajador de la ciudad es Katupecumachu. Pero no era ella la embajadora cultural. Pero ahora cambió. Es Katupecumachu. Ok. Buah. Drogas. Bien. Vamos a anunciar... Recomendados of the week. Recomendados, antes de los recomendados vamos a anunciar a las ganadoras de los tres pares de entradas para Gracias por Compartir. ¿Por qué ese género? Paula, todas mujeres. Paula Mayo, Marisa Magali y Delfina Mena. Chicas, nuestro productor se va a estar comunicando con ustedes y les va a estar mandando la dirección en los horarios. Lo que sí le pedimos a nuestro productor cuando le manda el mensaje es si le podemos mandar que se saquen una foto con el voucher que le vamos a entregar. Sí, por favor. Y si están lindas... Y los subimos a la página de la radio. Y que las entradas estén cuando vengan. ¿Todo bien? Claro. Bueno. Yo te miraba, mirá. ¿Por qué se me enojan? Te estoy haciendo un chascarrillo. Bueno. Pasamos a los recomendados de esta semana. De la WIC. A ver, Gaston. Hasta el 25 de septiembre se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Recoleta el ciclo... Usted que sabe un poco de francés. Sí. ¡Constrúyame! ¿Cómo se lee? Lo de en sería. Bueno. Es una R con ojo. Ya estás medio escabiadito que se te patina. Perfecto. Que va a estar dedicado a homenajear al Cine Arte y Alberto Kibnis. Kibnis fundó y dirigió seis salas de cine. Entre ellas la renombrada sala Lorraine, o como se pronuncie. Donde trabajó para dar a conocer un tipo de cine que en ese momento era distinto al cine comercial que podíamos ver. Se acercó, digamos, al público autores como Bergman, Fellini y a distintos autores de la Nouvelle Vague francesa. Saludir. El ciclo va a proyectar, en esta primera parte, clásicos de Ingmar Bergman, entre ellos. Escenas de la vida conyugal, sonata, otoñal, el silencio, el séptimo sello, gritos y susurros, la pasión de Ana, Saravan y Fanny y Alexander. Excelentes películas y nada, Bergman es un clásico del cine, así que para aquellos que... Que no es el hombre pájaro, como dijimos. Que no es el hombre pájaro, que no es Bergman. Pero fue un gran chiste, pero nadie lo entendió. No lo supimos entender. Las proyecciones son los jueves y la entrada es libre y gratuita, así que todos aquellos que se quieran acercar. Por otro lado, hay una propuesta muy inusual y diferente para el miércoles y jueves que viene a las 6 de la tarde. Se va a poder participar en el Centro Cultural San Martín de la performance degustativa Agape Insípido. Qué linda. ¿Qué es una performance? Una performance es una especie de... De happening... No se acerca... No se acerca... Para hablar en inglés con otra, es muy buena. La performance es like right now, es como un here... Digamos, no se acerca a ser una obra de teatro, tiene ciertos parámetros que están previamente establecidos. Sí. Digamos, es performático, ¿no? Se lleva a cabo a través de la acción, por eso se llama performance. Tiene ciertos parámetros que ya están establecidos, este... Pero deja un margen para la improvisación. Bien, entonces... Entonces, ¿qué es esto del Agape Insípido? Dentro del marco de rituales de pasaje, esta performance, que va a ser única e irrepetible, es una invitación a recrear y compartir un banquete en el que los convidados se van a transformar en los protagonistas de la acción. La propuesta es de ver a Lidia García y si usted quiere participar de la performance, como comensal, el único requisito previo es la inscripción previa por e-mail a performance degustativa arroba gmail punto com. Obviamente que todo esto que contamos está en nuestra página, ahí también está la dirección de e-mail. Para ir a comer. Para ir a comer y no sabemos después qué va a pasar, digamos. Justamente la performance permite esto, un poco de improvisación. No sabemos qué va a suceder después. Entonces, se les pide que lleguen puntuales con ropa cómoda. Y tienen que comunicar si son alérgicos a alguna comida. Y también se puede participar solo como espectador. Soy alérgico al maní. ¿Qué me pasa? No te van a dar de comer maní o no van a poner el maní en el menú. O por ahí lo hacen a propósito. No, mentira, ¿no? Claro. No lo harían. Está bien. Así que bueno. ¿Cuándo es el sábado esto? Esto es el miércoles y el jueves que viene. Estabas escuchando. Sí, sí. Hay algo que sea al sábado. Lo que sea al sábado no lo digas. Me está prestando atención. Estoy con el celucatrib. No, te voy a mostrar. Bueno. Así que nada. Me parece que es una propuesta nueva para ir a ver qué pasa un poco. Porque solo nos cuentan un... El arte culinario sería este caso. Claro, sí. No sabemos muy bien qué pasa. Así que bueno. Bueno, me parece que es una propuesta interesante y es algo diferente. Bien. Por otro lado, este sábado a partir de las 4 de la tarde se va a realizar en Tecnópolis la Maratón Desgenerada que busca reunir en el escenario del pabellón Somos Cultura a bandas de música de distintos géneros. Este sábado se van a presentar Me Peinó Miguel, Carnaval, Edi Vendetta, Fútbol y La Joven Warrior. La entrada es libre y gratuita. Me Peinó Miguel es una excelente banda de cumbia femenina. Búsquenlos, escúchenlos. Escúchenlas, perdón. Son muy buenas las chicas. Y por último, dentro del marco de la nueva edición del festival, se está llevando a cabo el festival y mundial de tango. Esto es algo sabido por todos. Oficiado por la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. No necesita mucha más promoción, pero dentro de este mega evento se va a presentar un ciclo de cine donde se va a rendir homenaje a Aníbal Troilov. Y se van a proyectar entre mañana y el sábado y el domingo a las dos y media de la tarde los siguientes films. El tango vuelve a París, Mi noche triste y Vida nocturna. ¿Todo esto dónde es? Respectivamente, todo esto es en la usina del arte. En la boca. Y la entrada exactamente se retira una hora antes de que comience la función y pueden retirar hasta dos entradas por persona. Que es gratis. Es gratis. Simplemente hay que ir a retirar el ticket. Tenés que ir y retirar el ticket. Nada más. Y por último, para la tele tengo dos recomendaciones. Este sábado a las 10 de la noche, Isaac va a poner al aire The Life Aquatic de Wes Anderson. Genial. ¿Esta noche hoy? No, no. Mañana a las 10 de la noche. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No, entendí esta noche. No, mañana a las 10 de la noche. El film, digamos, para mí tiene una particularidad que es que cuenta con la participación del cantautor y actor brasilero Seu Giorgi, quien también compuso la banda de sonido del film reversionando y haciendo excelentes covers de nuestro queridísimo David Bowie. Así que nada, una película. El director es muy, muy recomendado. Mucha rutera la película. Bueno, también. Justamente tal vez por eso es por lo que es interesante. Para los años son de la noche. Interestante. Y el domingo a las 10 de la noche el canal Eyaní va a poner al aire María Antoñeta, dirigida por Sofía Coppola y protagonizada por Kistern Dance. Un escándalo en esa película, Kistern Dance. Sí, que le entra a matar. Es un escándalo. Con el Chupi que tuvo. Tiene un problema con el... Con el Chupi tuvo bastantes meses internadas por eso y nos vamos al tema que nos compete, que es una canción. ¡Qué lindo! Llega la cartelera de cine a tu oído. Escúchala y tomá nota. ¿Qué tal? ¿Todo momento o...? ¿Dónde estará Juan? ¿Todo era el turno? ¿Cómo era...? Soy impunible. Sí. O impunible. Esto es momento para Radio Caliente. Ya mismo. Buenas noches a todos. Esto es una nueva emisión de Radio Caliente para todos. Subí un poco. Nati, vos te has declarado impunible. Nosotros degeneramos esa palabra y consideramos que sos impunible. Pero en realidad no lo pensamos eso. ¿Por qué se tira tan abajo? No lo pensamos eso. ¿Cuánto hace ya un mes? ¿Dos meses? ¿Un mes y tres semanas más una semana? Sí, casi dos meses, sí. Dos meses. ¿Y qué está pasando? Porque evidentemente hay una escasez de oferta, ¿no? Sería como unos dólares. No, eso no. Disculpame. Ah, mirá todo el tiempo que tenemos para que hagas los estrenos. ¿Por qué no vamos...? ¿Cuántos tiempos hay? A ver, cuénteme. ¿Querés decirnos...? ¿Querés contarnos eso? Ya está. Gracias por compartir. Un saludo fuerte. No, dígalo. Yo mientras le digo que en Estambul son las 5 y 53 de la mañana. Te podés estar comiendo un shawarma. Y además, si vas a Fiji, más precisamente a su capital, que es Suba, pero no como el sistema único de boleto electrónico, sino Suba con B corta, 14 y 53 de la tarde. En este caso, podrías estar bebiendo una piña colada. Con un shawarma, ¿por qué no en la playa? Es rico el shawarma, porque es livianito para la playa. Y después repetís preciosamente esos vegetales que trae el shawarma. Y vos me decís que gracias por compartir el primero de los estrenos. Sí, el primero de los estrenos, protagonizada por Mar Ruffalo y Guine el Patro. Mirá qué lindo. Y la gente se ganó ya entradas, hemos sorteado pares. Han sobrado un par que han regalado, por acá me dicen. El estreno iba a ser durante el mes de junio, pero por alguna razón se terminó modificando. Es una comedia dramática que no suele haber comedias dramáticas en la cartelera comercial. Muy interesante. Y su título fue, como había dicho anteriormente, fue traducido de forma literal y correcta. Thanks for sharing. Cosa que no sucede habitualmente. Que tampoco sucede habitualmente. Gracias por compartirles la frase que se suele utilizar cuando uno termina de confesarse frente a un grupo de autoayuda, como dije también antes. Sí. El elenco está confirmado por Guine el Patro, likes the Coldplay, Mar Ruffalo, que es un adicto al sexo, que a su vez está en un tratamiento, pero ya saliendo de ese tratamiento y está ejerciendo un tutelaje. ¿Hay otro estreno? Sí, espera que es muy importante. ¿Se acuerda que ya lo dijo? Está ejerciendo un tutelaje sobre un muchachito que es adicto al sexo, que le dice, sí, 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 estoy haciendo todo. Que cuando viene el Patro uno puede volverse adicto en cualquier momento. Sí, pero ese muchacho va y se apoya a las mujeres en el subte y va y le filma las vaginas a las mujeres con una cámara. Mirá, qué lindo. Entonces, ¿qué es lo que le dice Mar Ruffalo, que es el tutor de él? Dice, no te tomes subte, no mires televisión, no compres revistas para poder zafar de esta adicción. Y a partir de eso es un poco la historia que se va dando. Son tres adictos al sexo que se van cuidando el uno al otro. La primera dura 112 minutos. Luego están las tortugas pinjas. ¿Cómo? Ni el nincho, no es otra. Las tortugas pinjas era la versión pornográfica argentina. Las tortugas ninjas que trata... Sabemos que hubo una versión de cine independiente en la década del 90, en 1990, que recaudó 135 millones de dólares. Poquito. Poquito, con un presupuesto de 12 millones de dólares nada más. Pero en este caso es una remake hecha por Michael Bay, el director de Transformers. Sí. Pero con un presupuesto un poco más amplio. Sí. Como usted se imaginará. Pero que está referida... En cada uno se puede quedar con y no ha visto. Exactamente. Esto es cual cerdo, ¿no? Sí. Ok. Esta remake no es parecida a la película original. ¿Qué hace de la periodista? Hace de la periodista, sí. Tengo muchas críticas, de hecho, ¿no? Sí. Pero la remake está más referida a la serie animada que se hizo en el 2003, que es como las tortugas ninjas como más actuales. Perfecto. Quiere que le cuente la historia dista un poco porque en vez de... se transforman por un líquido que tiran unos extraterrestres y se transforman en unos tortugas. Sí, una historia hermosa. Cuando yo vi a las tortugas ninjas no había extraterrestres. No, no había. Por eso es diferente esta... De hecho, no estamos hablando de tortugas ninjas, pero ¿sabes qué son las tortugas pinjas? Sí, obvio. ¿Y qué son las tortugas pinjas? Las tortugas pinjas es una película porno del cine nacional. De hecho, lo tuvimos a Víctor Meiland acá en vivo. Oh, vivo. ¿Es un perverso, Víctor Meiland? No, no sé, no podría asegurarlo, pero tampoco podría... ¿Quién dice esto? Las pornógrafas. Las pornógrafas. La yuleka, au vivo. Au vivo. No, bueno, estuvimos... ¿Están de guerra, están vestidas de camuflaje? No, la verdad es que intensas vacaciones. Intensas. Intensas. Y volvimos, ¿viste? Volvimos. ¿Recargadas? ¿Acaso? Sí, 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 recargadas. Por ejemplo, ¿hoy qué pasa en las pornógrafas? Bueno, hoy tenemos a Capitán Intriga, que vamos a ver... Sí, es el Capitán. Vamos a hablar... ¿Capitán Intriga lo conocen? No. ¿Que es el de Twitter? Sí, el de Twitter. Sí, sí. Tomás Balbaceda. Sí, Tomás Balbaceda. Que es como Twitter catalano, tuvo un programa. Y es el marido de... ¿Cómo se llama el marido? El marido o la mujer? Torcha. Torcha. Ah, Franco Torcha. Franco Torcha, que también lo tuvimos acá en Radio LK, a Franco. Y bueno, vamos a hablar de todo un poco. Sacó un libro hace poco, que se llama... ¿Hay una chica? ¿Hay una chica? ¿O hay esa chica? Ahora lo sé. Mucho por la literatura. Todavía no tengo el guión. La producción no te lo pasa. No, no me lo pasa. La despreligidad de la producción. Estaban hablando ya, viste, no me da mucha bola. Sí, allí charlan. Y eso cuenta la historia de las chicas, de las chicas que son las fanáticas sexuales de las bandas de rock. Así que, bueno... Las groupies. Las groupies, y que como musas inspiraron un poco las canciones del rock nacional. Así que va a ser interesante. Perdón, un tema. ¿Nosotros hemos hablado de 50 sombras de Grey con las pornógrafas ya? ¿O no? No lo hemos mencionado. Mirá, yo la memoria no es lo mío, ¿no? ¿Qué piensan las pornógrafas de 50 sombras de Grey? Bueno, no podemos opinar mucho porque nosotros hicimos toda la campaña en las redes sociales de las 50 sombras de Grey. ¿En contra o a favor? A favor, nos pagaron para eso. Ah, ¿qué tal? Hemos cobrado para ello. No, bien, qué sé yo. Me parece que es acercar un poco la literatura erótica a la mujer común. No sé si es una buena obra. Hay obras de literatura erótica mil veces mejores. Pero bueno, es una cercanía. Creo que cada uno también le dice lo que puede. Sí, obvio. Depende de la formación académica. Está buenísimo, pero por lo menos se lea. Pero por lo menos se lea. Y está bueno abrir también los espectros a ese tipo de literatura. Yo todavía no leí justo cuando surgió todo el tema de 50 sombras de Grey. Yo estaba con Las Edades de Lulú, de Almudena Grandes, que me pareció una excelente novela erótica. Ahora no sé cómo será 50 sombras de Grey. Estoy esperando todavía. Hay que leerla, qué sé yo. Y si él se pillás antes de dormir, ¿qué me cuenta? No la leí. ¿No la leyó? ¿Sabe cuál es, no? Bien. Pero no, no la leí. Una muchachita que se manda. Y después, con el tema de la Sociedad Juliet, también hicimos... La policía está mandando. Está bien. Bueno, todo eso, bueno, estuvimos haciéndolo ahí. Está bien, está perfecto. Bueno, nosotros bien. ¿Cómo vas a hacer policía, no? Bueno, pero es la película, ¿no? 50 sombras de Grey. Acá no levante, mira acá. Porque se está como joven. Se vertió un líquido. Mucha controversia con el casting de la película de 50 sombras de Grey. Sí, a mí me terminó de convencer el actor. La chica está bastante bien, en el actor no. A mí ya no me gusta. Yo me saqué. Muchos querían para ella, que yo la veía muy bien, a quien hizo de Rory Gilmore. Sí. Muchas fanáticas. Ah, de Gilmore Girls. Sí, de Gilmore Girls. Muchos la estaban esperando a ella. Ah, la jovencita. Sí. ¿Y qué tal? ¿Me recomiendan que vaya a ver Relatos Salvajes? Sí. Sí. Vaya, cuando se estrenó. No, cuando se estrenó. Aún no se estrenó. No se estrenó. No, se puso. No, por el conflicto en los cines. Porque no había cines. Como no se estrenó. Se fueron tantas vacaciones que no salían eso. Claro, como no se estrenó, podemos ir a ver El Día Fuera de Tiempo de la directora que acabamos de entrevistar, Cristina Fasulino. Es imposible olvidarse ese apellido. Bueno, las dejamos. Bueno, chicos, gracias. No, gracias a ustedes por venir. Y nosotros nos vemos por si subtítulos.com puntual en la semana. 22 horas al viernes, nos vemos. Esto fue Sin Subtítulos, la gran estafa de People Producciones.